Obviamente hay malos maestros, hay que no les saben mucho a la materia o que no les interesa la materia o no les interesa que nosotros aprendamos, ¿no? ¿Crees que vale la pena estar en el equipo de americano? O sea, ¿recomendarías entrar al equipo? Totalmente. Muchísimos compas que te van a durar muchos años de tu vida, si no es que toda la vida. Creo que si bien hay materias complicadas y la carrera sí tiene su grado de complejidad, que tú me preguntabas hace rato un número, pues yo te diría un 8. Un 8. Creo que como jóvenes no debemos de perder nuestros ideales. Creo que eso es algo muy fundamental y no perder de vista que lo que hacemos es por la gente y no para nosotros. Político, pues es una parte que he buscado que realmente sea en pro de la gente. Yo creo que es un ambiente tranquilo. Obviamente hay mucha competitividad. Al final del semestre ahí todos inventándose la madre. Se de pinche equipo culero. ¿Dónde está tu parte, güey? Ya te saqué del equipo. Y hazle como que... Sí, no, no, no. Ahí estás hablando con los profesores así como de no, pues entregué mi parte, ¿no? Es que yo la avisé y... Sí. Bienvenidos amigos a un episodio más del podcast Dejando Huella. En esta ocasión tenemos invitada a una persona muy especial que hizo un viaje muy largo. Así que le agradezco mucho que haya venido. Adzin. Hola, muchísimo gusto y gracias por la invitación. La verdad me da mucho gusto estar aquí en este espacio y pues que nos abras la puerta, ¿no? No. Muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Hay muchas cosas que platicar y me gustaría empezar por... Tú estás estudiando Administración Industrial. Sí, Administración Industrial en UPIXA. En UPIXA. Ahí en... No sé si ubiques por la alcaldía Estacalco. Sí. Justo por ahí. Que hay una estación del Metrobús también muy cerca, ¿no? De la escuela. Ajá, de hecho, entre la escuela hay dos estaciones que por las dos puedes llegar y entrar. Una es la estación de UPIXA y la otra es Estacalco. Una llegas por Pesados y la otra por Graduados. Pesados, sí, sí. Esos son laboratorios, ¿no? Sí, pues. Hay unos maquinones, hay tornos, fresadoras. Hay hasta un vagón de... como de un tren. Ok. El otro día lo subí ahí en un TikTok. Este... Hay cosas muy, muy interesantes ahí en Pesados, ¿eh? Estás en... Acaba de empezar sexto semestre para ti. No, séptimo. Séptimo. Ajá. ¿De ocho o de nueve? No, de ocho. De ocho. Ok. Me gustaría que me platicaras. Hace ratito fuera de cámaras me dijiste que perdiste ahí un año. Ajá. Pero ¿por qué decidiste Administración Industrial? ¿Por qué decidí Administración Industrial? Bueno, yo desde la vocacional estudié Administración de Empresas. Ok. Ahí en Boca 13 y pues casi todos se iban, casi todos mis compañeros se iban a la ESCA de Santo Tomás y ahí se iban a Administración o Contabilidad y cosas así. Ajá. Pero a mí me llamó también la atención la parte industrial y pues ya me fui para UPIXA y ahí es Administración Industrial. Sí, sí, sí. De hecho es la única licenciatura, ¿no? Que hay. No, hay otra licenciatura en Informática me parece. Pero, este, ahí hay como mucho ese juego con los ingenieros industriales. ¿Por qué? Pues a ellos les dicen que los ingenieros industriales son administradores con casco. Sí sé que los tienen mucho de carrilla, ¿no? Sí, sí, sí. Es ahí como chistecillo local. Tú eres de Ixtapalapa, te haces, ya me dijiste más o menos media hora de caminar a la escuela. ¿Cómo sientes ahí las clases? O sea, me dijiste que estudiaste Administración de Empresas en la prepa, pero ¿cumplió tu expectativa Administración Industrial o cambió completamente? ¿Es más de lo que habías pensado? ¿Te defraudó? ¿Llega a pasar? No, para nada. La verdad es que la carrera es muy bonita. Sí, sí tiene como cierto grado de complejidad si no le sabes cómo viene a esta parte de las matemáticas y así. Pero si lo dominas, creo que la carrera es muy buena. A mí se me ha complicado justamente por esa parte de las matemáticas, química y todo eso. Para mí no es algo. La verdad sí es, no es algo que esperaba encontrar en la carrera. Y ya cuando lo encontré fue como de... ¿Y si está un buen tiempecito en la carrera? O sea, no es de que lo ves rápido y ya. Pues sí, son como tres, cuatro semestres que ves cosas relacionadas a ello. Ok. Entonces, pues. Pero está interesante. Al final, ya cuando le vas agarrando la onda y así, y realmente te metes como en su papel de entenderle a las cosas, pues dices, bueno, sí está, sí está interesante. O sea, igual no lo entiendo, pero sí está interesante. Que justo creo que la mayoría de las personas no tenemos como una verdadera noción de que podría hacerse en administración industrial, ¿no? O sea, como que está muy vista así como, ¿eh? No, pues la verdad es que es una carrera muy completa y tiene mucho campo laboral. En muchas empresas se buscan justamente a los administradores industriales y la carrera está muy relacionada también a la parte de la gestión de la calidad, a las ISOs y toda esa cuestión. Entonces, y aparte, durante la carrera tú puedes tomar este puesto optativa en la que eliges una especialidad. Entonces, ya de ahí, pues, te puedes especializar en mercadotecnia. Yo, por ejemplo, estoy en recursos humanos. Ok. Este, hay una de derecho y así, hay como varias especialidades. Entonces, UPIXA justamente es una unidad interdisciplinaria en la que aprendes como de diferentes carreras. Los administradores aprenden un poquito de la parte de ingeniería, aprendiendo un poco de la parte de, incluso de informática. Y, pero también los de informática aprenden un poco de recursos humanos y cosas así. O sea, cada quien va agarrando un poquito de los otros. Ajá. Entonces, este, pues, esa parte de que sea interdisciplinaria, pues, ayuda mucho porque sales, este, pues, con otro tipo de preparación, ¿no? Con una formación más interdisciplinaria, vaya. Sí. Se podría llamar incluso un poco más completa, ¿no? Porque a veces en otras carreras como que no salen de ahí o no hay un interés por ver lo que tal vez otro tipo de carreras podría ofrecerte. Y si le encuentras como esa, ese punto en común, podría prepararte aún mejor, ¿no? Para estar más preparado para resolver distintos tipos de problemas, ¿no? Sí, pues, está, está bastante interesante esa parte de, de que sea interdisciplinaria. Creo que no hay muchas unidades así en el Politécnico, pero, pero la verdad está interesante y la carrera, pues, me gusta. ¿Te fuiste a recursos humanos? ¿Por qué a recursos humanos dentro de las otras especialidades que...? Bueno, ahí sí, a veces ya depende más como a la hora de las inscripciones, este, como de los cupos y toda esa cuestión. Que traen un rollo, ¿no? Con los horarios. Lo que pasa es que somos muchísimos en Upixa. Muchísimos. Ajá, entonces hay una, pues, hay un sobrecupo de estudiantes. Ok. Y, pues, año con año, este, pues, siguen entrando más, ¿no? Ajá. Entonces, pues, sí es un tema ahí como, pues, delicado la asignación de los cupos y todo eso. Pero, obviamente, si llevas un muy buen promedio, pues, no le vas a batallar con eso, ¿no? Ok. Este, la cuestión ahí es que, de pronto, justo los horarios son como, no son tan flexibles. Y, pues, yo creo que eso merma un poco la, como la calidad académica en el estudiante. Ok. O sea, como que se empiezan a quedar cortos por lo que quieres buscar y lo que puedes agarrar. Ajá, sí, justo. Ajá. Digo, es que hace ratito me salió un TikTok de una morra que dijo que parecía jornada laboral porque entraba como desde las 7 y se iba también. Sí, pues, es que, o sea, eso es muy común. Es muy común que tengas clase a las 7 de la mañana, no sé, de 7 a 10. Luego tienes un espacio como de 10 a 12 y luego tienes clase de 12 a 1 y media. No. Luego no tienes clase otra vez y, no sé, de 3 a 6, ¿no? Ok. Pero hay horarios en los que, plano, entras a las 7 y así con espacios y todo, sales a las 9 de la noche. Entonces, pues, sí, está. Pues, está muy cansado, ¿no? Sí, 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 sí. ¿A ti te ha tocado tener un horario así? Pues, ahorita lo acabo de escribir así. Sí, no, no, los lunes, miércoles y viernes entro a las 7 de la mañana y salgo a las 9 de la noche. 9, no, y media, algo así. Ah, no, en todo el día. Ajá, o sea, no en todo el día tengo, este... ¿Clases? Clases, pero, por ejemplo, este, también entreno ahí fútbol americano. Ok. Entonces, este, pues, va a estar, va a estar pesadillo. Y, o sea, ¿pero ya tuviste una semana de clases con este horario o apenas? No, no apenas, el martes entramos a la escuela. Ah, ok, porque te iba a preguntar si ya había sentido como... No, pues, apenas voy a sentir. Sí, se escucha complicado el panorama, ¿no? Sí, 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 pero, pues, por lo regular así son casi todos los semestres, entonces, igual como que les vas agarrando ahí. Pero, ¿fue porque tú justo no llevas tan buen promedio o, pues, lo que quedó o por qué? Porque me imagino que obviamente uno no escoge, ¿no? Sí, claro. Que estés todo el día en la escuela ahí. No, mira, la verdad es que no soy un alumno de excelencia, más bien he tratado de ser como constante en mis estudios. Ok. Entonces, este, pues, sí, la realidad es que si no tienes un muy buen promedio... ¿Qué es? ¿Un 9 qué? Pues, ponle tú como de, pues, sí, a partir de 9. Ok. Yo creo que puedes escoger un muy, muy, muy buen horario. Ya de ahí como de, no sé, 9 a 8, 7, 5. Ya le batallas. Un poquito, ¿no? Y ya, este, si llevas menos, pues, ya es cuando te dejan así como los últimos días y ya alcanzas lo último de lo último, ¿no? Sí, me imagino que a lo mejor uno no quiere ir reprobando o atrasándose o no llevando un promedio tan bajo. Pero justo creo que cuando se va repitiendo un poquito es la hora de inscribirse, ¿no? Porque justo estos panoramas de entrar a las 7 y salir a las 9 como que... No, y además que hay muchísimos compañeros que obviamente ya están en el servicio social o, pues, tienen que trabajar, ¿no? Entonces, eso también es una parte muy complicada como para toda la comunidad. Pero, pues, aún así, yo veo en la comunidad que son puros chavos así como, pues, como que no les asusta ese tema de los horarios ni del trabajo ni nada. O sea, yo los veo y muchos trabajan, muchos están estudiando en su servicio, haciendo actividades, etc. curriculares y así. Ok. O sea, no chillan. No, pues, pues, sí chillan, pero, pues, le avanzan, ¿no? Ok, chillan, pero le perrean. Sí, pues, sí. No, es como de, ay, no, me tocó bien femenario, no voy a ir a tal clase. Más bien es de que, ay, ya me voy porque ya tengo otra clase y así, ¿no? Y luego tengo que ir a trabajar. O sea, como que buscas la manera de adaptarte. Sí, 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 totalmente. ¿Cuánto tiempo llevas en el equipo de americano? En el equipo americano, pues, desde que entré a, desde que entré a Upixa. Ajá. Bueno, no, no es cierto. Antes, cuando yo estaba en la vocacional. Ay, güey. Yo estaba intentando jugar en este fútbol americano. Entonces, vi ahí una convocatoria de que no Upixa había para jugar juvenil. Y fui y todo. Y ya a la mera hora me dijeron así como, no, pues, no. No va a haber juvenil. Aquí es este, categoría intermedia, ¿no? Ok. Entonces, pues, me quedé ahí entrenando un ratillo. Y de ahí un coach me invitó a participar, pero jugué por la vocacional 3. Ok. La que está en Ecatepec. Entonces, no, no, me aventaron unas travesías. ¿Ibas hasta allá? Iba a entrenar a Ecatepec. ¿Nieta? Y ya luego me bajaba hasta Tasqueña a mis clases. Ah, tus clases. No. Sí. O sea, a ti no te gusta estar en tu casa, por lo que veo. No, pues. No. Sí, no, fueras travesías. No, pero son travesías chonchas. Y bueno, ahí en ese tiempo estabas más... No, pues, tenía que ir como 17. 17 para 18. No, pues, igual rumbo a Ecatepec-Tasqueña no suena algo. No, sí estaba interesante esa travesía, pero... Pero te gustaba. Me gustaba y ya después de ahí fue este... Creo que dejé jugar un tiempo y ya después regresé en Upixa. En la temporada fue la de la pandemia. Jugamos nuestro primer partido y ya se empezaba a rumorar ahí así como de, oigan, creo que ya no vamos a regresar. Sí, creo que ya no va a haber clases. Creo que ya no va a haber clases. Y ya los coaches así como de, oigan, chavos, pues, el lunes no nos vemos y así. Sí, sí, sí. Y pues sí, ya. No nos vimos. No nos vimos como en un año y medio. No nos vimos como en un año y medio. Y regresaste y también fue lo primero que hiciste, volver a meterte. Sí, 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 sí. No, la verdad es que me gusta mucho jugar en ese equipo que es la Ola Verde. ¿La cuál? Ola Verde. Ola Verde. Ajá. Ok. Y pues, pues es bonito representar a tu escuela en cualquier disciplina, ¿no? En este caso aquí, pues, es el fútbol americano y yo la verdad disfruto mucho el juego y el equipo. Además que me permite justamente como estudiar, jugar y todo eso. O sea, sí se acopla los tiempos ahí mismo dentro de la escuela. Ok. Sí, hay cierto horario que te permite justo no tener que estar presionado entre elegir entre una clase o entrenar, ¿no? Bueno, de repente sí. Sí, o sea, de repente. Sí, de repente sí. Pero hay opción de que también puedas ir, ¿no? Ajá, por ejemplo, a mí este semestre sí se me acomodó para que todos esos días sí pueda entrenar, ¿no? ¿Cuánto entrenas? Bueno, entrenan. De 11 a 1, todos los días. Dos horitas. Ajá, dos horitas. Sí. Pero, por ejemplo, salgo de clase a las 11 y a las 11 entreno. Entonces es así como es. Vas corriendo. Vámonos. Sí, luego si no desayunas. Sí, no. Pues ya comes hasta la 1, ¿no? No, pues ya hasta una y media o dos. Que me imagino que en algún momento te ha tocado. No, pues sí, muchísimas veces. Pero pues también se come rico ahí por pizza, ¿eh? Sí. ¿No está caro? Pues no, no es muy caro. O sea, como precio para estudiante. Sí, sí, es un promedio. Sí, por ejemplo, ahí afuera de Upizza, en Canela, me parece, le llamamos la calle del hambre. Qué gran nombre. Sí, pues ahí justo es donde, pues hamburguesas, este, no, perdón, pizzas, tacos, pues casi de todo lo que. Degenere también. Ajá. Todo lo que ocupa un estudiante universitario. Sí, 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 tacos de canasta, sí. Y pues ahí. En la mañana de este, chilaquiles, este, que la torta de tamal y así. Muy poco. Sí. O sea, es como el refugio para toda la gente que va a estudiar ahí. Sí, ahí. O que va saliendo de clases. O la otra, pues te vas, este, de la salida de graduado y ahí también hay como un camellón y ahí te pones a comer. Te atascas. Sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en el equipo? O sea, ¿has salido a competir? No sé cómo está. Hay torneo entre distintas sedes del poli, supongo, ¿no? Bueno, nosotros jugamos en una liga que se llama Ofamo. Ofamo. Ajá. Ok. Y ahí, por ejemplo, el año pasado jugamos contra VM Toluca, Lobos Toluca, que son clubes buenos. Jugamos contra la FES Aragón, la FES Coutitlán, que son escuelas de la UNAM. Sí. Este, ¿contra quién más jugamos? Contra un tecnológico de Tlalnepantla. Ok. O sea, ¿hay nivel? Este, pues, en algunos equipos sí hay nivel. Bueno, o sea, pero en la liga como tal. Sí, sí, sí. Estaba muy bueno, estuvo muy bueno el torneo pasado. Ok. Y este año parece que también tenemos, pues, buenas expectativas. El año pasado quedamos, perdimos para competir en el grupo uno. Ok. Y ganamos en el grupo dos, ¿no? O sea, así como el mejor quinto lugar. Sí, los primeros cuatro no se armó, pero el quinto sí. Sí, 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 sí. Pero, este, pues, este año la verdad es que creo que se pueden dar cosas muy buenas. Y, pues, ahí ya te estaremos invitando, amigo, a que vayas a alguno de nuestros juegos. Muchísimas gracias, sí. Digo, nunca me han invitado. La verdad es que no soy un fan del fútbol americano. Ok. Pero, pues, obviamente que verlo en vivo cambia. O sea, por ejemplo, yo soy muy hater de los deportes en general. ¿Por qué? Ah, ok. Transmitidos, transmitidos. O sea, porque a veces aburren mucho. Como todo, ¿no? Hay partidos buenos y hay partidos malos. Pero, obviamente en vivo, pues, las cosas cambian, ¿no? Entonces, de hecho, nunca he tenido la oportunidad de ver un partido en vivo universitario. Tengo un tío que es muy aficionado al fútbol colegial. Ah, ok. Y le emociona mucho. Él sí estaba metido así, feo. Pues, aquí en el Politécnico, nuestros equipos representativos en Onefa, que es como la mejor liga del país, son las Águelas Blancas y los Burros Blancos. Sí, los Burros Blancos. Y, pues, son los dos equipos más representativos en la División 1. Y en la División 2 están los búhos, los búhos del Politécnico. Ok. No sabía que había varios equipos. Sí, hay conferencias. Por ejemplo, hay una conferencia que se llama Los Catorce Grandes. Ok. Que justamente es este Burros Blancos, Águelas Blancas, Puma CEU. Como la Champions de... Ándale. De los Tecnológicos de Monterrey, este, la de Nuevo León. O sea, son equipos muy buenos, muy, muy, muy buenos, muy preparados. Y luego está este, la División 2, que son equipos también muy buenos, pero, este, pues, con un nivel quizá un poquito más bajito. Sí, de un 10, un 8. Ajá. Pero no deja de ser un nivel muy alto, ¿no? Un muy buen nivel. Sí, o sea, no es como que los otros sean súper buenos y estos así de que nada, ¿no? O sea, claro que hay competencia, pues, ¿no? Sí, de hecho, este... O sea, el que pierde... El que cae en el último lugar de la División 1, desciende a la 2 y el mejor de la 2, sube a la 1. Sube a la 1. Y entonces, este... O sea, pues, sí hay como nivel para estar compitiendo así, ¿no? Sí, y hay un incentivo, ¿no? Para que todos pongan de lo mejor. O sea, si no nos ponemos trucha, nos van a bajar. Ajá. O si nos ponemos trucha, vamos a subir. Sí, 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 justo. Y entonces me imagino que los partidos van a estar buenos. No, los partidos se ponen buenísimos. Luego son ahí en el Poli, en el Wilfrido Mació, que es ahí en Zacatenco. Sí, 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 ese es lo topo. Y también luego juega de local en el Poli, este... en el Estadio Azul. ¿A poco? Ajá. Y también los Pumas juegan en el Estadio Olímpico. Entonces, este... siempre que son esos juegos se pone muy bueno, se pone muy interesante. Sí, se abarrota, ¿no? Sí. He visto que la gente se pone bien interesante. Y luego cuando son los cánticos también... Sí, pues se escucha de un lado el Güellum, de otro lado el... el Goya y así. Ahora van a hacer el Seú. El Seú, Seú. Pumas. Pero si me invitas, yo quiero ver eso en vivo. Puede que pase, ¿eh? Puede que pase. Puede ser, ¿no? Ya se hizo tal vez el mame tan grande. Sí. Pero ya lo funaron. Al Pobredón. Sí, no, favorecillo. Pero pues bueno, ni vos. Fueron cinco minutos de fama bien merecidos. Cinco minutos de fama. Pero hasta en el estadio, ¿viste que lo estaban gritando? Sí, sí, vi un video. Por eso te digo que... O sea, uno cree que el mame se quedó en internet. Pero ya cuando lo pusieron en el estadio, pues... Ajá. Y como empezaron a hacer parodias también. Fue como de que toda una semana trayendo en la cabeza el Seú. Seú. Pumas. No, oye. Y dirías que cuando compiten o todo eso, o en general estar dentro del equipo, ¿es costoso? No tanto, más o menos. Pues allí en Upixa, no tanto. Porque la escuela paga lo de la liga. Pues ahí con varias sumas de esfuerzo se pagan los uniformes. O sea, pero no lo pagan los jugadores. Ah, no. Ok. O sea, los jugadores lo único que pagan es su equipo si quieren traer como un mejor equipo, ¿no? Ajá. Si no, pues la escuela te da como un equipo muy básico, ¿no? Sí, como el pa' que pases, ¿no? Ajá. Sí, 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 pa' que te equipes, ¿no? Sí, sí, pa' que no te vayas a morir ahí a medio de juego. Sí, ya si quieres comprarte tú algo, pues sí, te lo compras. Y ahí sí, la verdad es que el futuro americano, pues es caro hasta cierto punto. Sí. Tú me imagino que compraste tu equipo o tienes el que da la escuela. Apenas, justamente, este... Voy a jugar contra mi hermano, el jugué en la FES Aragón. ¿Neta? Ajá, entonces, este, ahorita tenemos como esa reñe entre hermanos. Sí, que no, el día del partido. Sí, sí, sí. Entonces, este... Ah, qué chido. Pues luego ahí nos compartimos el casco, nada más que, pues ya estamos entrenando al mismo tiempo y ya yo tuve que comprar otro, ¿no? Sí, y más o menos, ¿cuánto te costó? Un casco, pues lo agarré muy barato, la verdad, porque uno de esos cascos cuestan, pues no sé, arriba de cuatro o cinco mil pesos. Ok. Y yo lo compré como un poquito menos de tres mil. ¿Casi la mitad? Sí, sí, sí. Entonces, este, pues fue buena ganga. Fue buena oportunidad aprovechada. Sí, 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 totalmente. Pero fuera de ahí, digamos que para competir o así no hay como un gasto tan fuerte. No, no, la escuela cubre todo. De hecho, este, por ejemplo, la temporada pasada sí salimos, te digo, a Tlalnepantla, salimos a Cuernavaca. Ok. Salimos a jugar en el casco de Santo Tomás y pues todo eso lo cubre la escuela. ¿Y salen cada semana que hay partido? Cada quince, me imagino, ¿no? No, cada semana tenemos partido. Ahorita la temporada ya va a empezar en marzo. Ahí en marzo ya empieza, este... De hecho, el 24 de este mes tenemos un juego que se le llama Veteranos Novatos. Ok. En donde el equipo que está representando ahorita la Upixa son los novatos. Ajá. Y todos los que ya acabaron de jugar, este, señores y así que pertenecieron al equipo son los veteranos. O sea, los egresados y todo eso. Ajá. Y es una tradición no solamente en Upixa, sino en todos los equipos de... En casi todos los equipos de fútbol americano. ¿A poco? Hacer ese juego previo a la temporada de Veteranos Novatos. ¿A poco? Sí, se pone... ¿Y se pone bueno? Pues se pone muy bueno porque, o sea, los veteranos no van como con la intención de... De lastimar o algo así, sino... Sí, claro. Sino de apoyar y... Pues ahí meterle uno que otro golpe a los... A los morritos. A los novatos para que, este, se pongan pilas y así, ¿no? Ok. Pero, este, también el fútbol americano es un ambiente muy familiar. Entonces, este, pues, son buenos juegos. Sí, me imagino que debe de haber alguien así de... Mi tío, mi papá, este, estuvo en el equipo y ahorita ya estoy yo, ¿no? Sí, justamente. Sí, en muchos equipos se da eso. Y entonces el ambiente ahí familiar se pone... Pues bello, ¿no? Es como un día para que dices, ah, es un día agradable para recordar. Sí, porque luego hay hasta coaches que llegaron a jugar en el equipo y... El día del juego se meten ahí como jugadores de los veteranos, ¿no? Un poco. Sí, pero obviamente, este, pues ahí como la misión o, bueno... Pues la regla no escrita es que los novatos deben de ganar ese juego, ¿no? Porque, pues, obviamente vienen más preparados, este... Traen mejor condición. Traen mejor condición y todo. Este, pero, pues, sí llega a pasar que luego los veteranos ganan. No manche. Ha llegado a pasar, pero... Y... Pues es raro. No, se espera de que se da eso. Sí, sí, sí. Y si dices que es así como de... No, pues yo creo... Señalamiento de una burla. Sí, no, yo creo que es como... Hay como una red flag de... De que esta temporada nos va a ir... Aguas con tu equipo, ¿no? No, pues imagínate. Sí, no, no, no. Es como cuando juegas como nunca, pero pierdes como siempre. Maldito. Justamente. Sí, sí, sí. Me gustaría preguntarte, regresando un poquito a lo de la carrera, ¿cómo es el ambiente ahí en tu carrera en general? ¿Cómo lo percibes tú? Tranquilo, hostil. Digo, sé que es una carrera donde predominan más las mujeres. Ajá. E increíblemente las dos personas que han venido aquí de esa carrera son hombres. Ajá. Pero me gustaría saber cómo tú lo percibes. Pues yo creo que es un ambiente tranquilo. Obviamente hay mucha competitividad, pero yo no creo que hasta cierto punto sea hostil. Ok. Entonces, pues sí hay muchos compañeros que te apoyan y que te echan la mano. Obviamente, como en todas las escuelas, yo creo, también hay compañeros que, pues obviamente hay como que van poniendo el pie o quieren mostrar que son mejores que otros y así, ¿no? Pero pues son como compañeros, ¿no? Contados y así. O sea, ¿sabes quién? Pues los vas aprendiendo a identificar como al paso de los semestres y así, ¿no? Pero también vas encontrando muy buenos compañeros, ¿no? Que, sabes, este, pues que son buena onda o que sí trabajan, este, que sabes que son inteligentes, cosas así, ¿no? Que sí ponen de su parte para que todo salga bien. Sí, justo. No, porque ahí en Upixa también se da mucho esto de los trabajos en equipo. Entonces, si no haces, o sea, si tu equipo no es bueno, no, bueno, ya. O sea, al final del semestre ahí todos, este, inventándose la madre, este. Ese pinche equipo culero. ¿Dónde está tu parte, güey? Ya te saqué del equipo. Y hazle como quieras. Sí, no, no, no. Ahí estás hablando con los profesores así como de, no, pues sí entregué mi parte, ¿no? Es que yo la avisé y... Sí. Y vea, hasta ahorita no ha entregado nada. Y mis compañeros poniendo ahí la presentación de, no entregó su parte porque estaba en Acapulco, ¿no? No, aquí tengo las fotos de sus historias propias. ¿Te ha tocado una mala experiencia en equipo hasta ahorita? Ah, bueno, sí, sí, con muchísimos equipos, pero... Ok. Pues al final, pues tratas como de resolver, ¿no? Porque al final lo tienes que entregar y ya creo que llega un punto en el que todo, o en el que al menos los que sí quieren pasar, este, pues sí se aplica, ¿no? Eso es en el caso de estos equipos que te digo que no trabajan, ¿no? Pero también hay muchísimos equipos súper aplicados y que todo el tiempo están, este, como preguntando de cómo vamos, este, qué vamos haciendo y cosas así, ¿no? Ok. Porque te digo, también hay muchos compañeros, este, pues que les interesa la carrera, ¿no? Sí, que no están jugando, ¿no? Sí, claro. Tal vez llega a pasar que hay gente que no es tal vez tan buena, pero que, pues, le machetea, ¿no? Que, oye, pues hay que entregar esto para no salir mal o cosas así, ¿no? Sí, 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 justo. Me imagino que eso es como que justo el equipo que vas buscando tú, ¿no? Para no tener este tipo de problemáticas. Sí, pues que saben que, o sea, que están comprometidos y ya saben que es su responsabilidad hacer las cosas, ¿no? Ok. Pero independientemente de eso, el ambiente dirías que es un... Sí, no, la verdad es que es un ambiente muy tranquilo. Ajá. Pues, yo creo que es muy común, este, hacer amigos de, incluso de diferentes carreras, porque luego se da como esta parte de que ciertas materias se comparten con alguna carrera, es como equivalente. Ajá. Este, y pues en sí, en la comunidad yo veo como que muchos son amigos de, de casi todos, ¿no? De casi todos. O conocidos mínimo, ¿no? Sí, sí, a lo mejor no a mi caso, pero un güey que saluda, ¿no? Sí, 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 justo. Entonces, pues por ese lado yo lo percibo como tranquilo. Sí, no, no veo como, como mucha, como mucha banda mala onda. Ok. Digo, eso está padre porque, por ejemplo, vino una chica que estudiaba, bueno, que estudia biología, ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ajá. La NCB. La NCB. Ajá. Y ella me platicó que tenía una familia en SCOM. Ajá. Y me dijo, no, ahí sí, para que veas si dicen que ni dan ganas de estar ahí porque se siente el ambiente pesado. Y digo, saber que eso no está en un pizza, pues me imagino que es. Pero tengo un amigo que está en Ciencias Biológicas justo y él sí me cuenta que ahí el ambiente, este, sí es más tenso porque es como un ambiente, este, mucho más matadito. Ah, pues sí. Entonces, este, sí, sí se da mucho esa parte de la competitividad, sí, muy, muy, muy cañona. Muy forzado. Ajá. Y sí es lo que me dice que ahí sí está medio tóxico el ambiente, en ese sentido. No, la chica me dijo de SCOM. Ah, de SCOM. Ajá, pero ella también, es que también lo entiendo porque, por ejemplo, me platicó que tiene materias donde tiene cinco profes diferentes en una materia. Ajá. Entonces tiene cinco exámenes distintos. Y pues eso, quieras o no, yo me imagino que sí ha de ser más presión. Si luego por un trabajo en equipo te andas mentando la madre ahora, imagínate, de cinco. Pues sí, me imagino que, y aparte, pues otro tipo de cuestiones a estudiar, ¿no? Por ejemplo, en biología. Pues sí me imagino que si estás desvelándote, intentando entender este tipo de cosas y llega un güey y dice, no hice mi parte o así. No, pues sí. Sí, hasta dices, entiendo por qué el ambiente no está tan bonito. Sí, no, ahí sí me... Es que en todas esas escuelas yo creo que sí el ambiente es como más así, ¿no? Como más... Como de ver este... ¿Quién sabe más y todo eso? Sí, como esa búsqueda de ser el número uno, ¿no? Ajá. O sea, que no está mal, ¿no? Sí, pero no aplastándolos. Ajá, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Y acá no lo sientes. No, no, no creo. Incluso yo creo que se da mucho el compañerismo así como de, este, si yo... Bueno, es lo que yo he visto con algunos compañeros. O sea, igual no hablo por todos, pero sí he visto como esa parte de si yo puedo jalarte a algo, lo hago. Ok. O, este, no sé, te recomiendo en mi trabajo, en el servicio, cosas así, ¿no? Entonces, pues, esa parte yo creo que, pues, está padre, ¿no? Pues sí, está bonito saber que hay, pues, ese apoyo al final del día, ¿no? Ajá. Tu carrera dirías que... Bueno, por lo que han venido varias personas, como que los primeros semestres son los más flojitos en cuanto a de, no sé, ¿de qué me sirve esto? No sé, ¿para qué voy a usar esto? No entiendo lo que estamos viendo. Pero si tuvieras que decir en qué semestre se pone buena tu carrera, dirías como en cuál. O dirías tú sí desde el primer semestre. Digo, no ha pasado, pero tal vez puede que en tu caso sí sea así. Pues yo creo que como a partir de cuarto, como a partir de cuarto yo creo que ya se empieza a poner este un poquito más complicado. Yo creo que... Es que por semestre hay una o dos materias que suelen ser como medio complicadas. Ok. Quizá todas las demás, este, las de tu carrera y cosas así, pues las vas llevando bien, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es que a mí, en lo particular, a mí me cuestan mucho las matemáticas, ¿no? Sí, o sea, sí es una piedrita. Sí, sí, sí. Entonces, este, por ejemplo, hay cosas a las que sí, sí les tengo que poner mucha atención o sí este... pues sí les tengo que poner ahí más detalle. Sí, o sea, sí estás más así de... Sí, 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 sí. Y yo creo que hay algunos compañeros que pues también les ha de pasar, no con las mismas materias, sino con algunas, este, en las que a ellos no, pues no les ayude tanto, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, pues sí. Pero entonces, ¿pero por qué hasta cuarto semestre? Dirías, o sea, porque hay materias más chidas o hay mejores prácticas, no sé. Pues es lo que te decía, yo creo que es dependiendo como de las materias que te cuesten. Yo te podría decir desde el primer semestre con cálculo diferencial, creo. Desde ahí yo empecé a batallar, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, si dominas las materias, yo veo que muchos compañeros se la llevan hasta cierto punto, pues, bien, tranquilo. Ok, bajo. Sí, o sea, si eres bueno en las matemáticas, no vas a sentir presión porque al final ya llevas un cierto domine, ¿no? Pero si eres malo, se te va a hacer muy difícil. Sí, pues, pues le tienes que estudiar más, ¿no? Ok. Y que es algo que te ha pasado, me imagino. Sí, sí, totalmente. ¿Has reprobado alguna materia? Nada más una, una en la carrera. ¿Por qué? ¿Por tiempos o porque si estaba muy complicada? A mí en lo particular me cuesta, que es química. Ok. Pero de ahí en fuera la verdad es que sí se me han complicado algunas y así, pero pues lo vas sobrellevando, ¿no? Sí, a lo que quería llegar era, ¿es complicado que reprobes ahí? ¿O sí dirías que si no te pones atento, sí es muy fácil que vayas reprobando? Tal vez una materia por semestre. Pues si no pones atención o si faltas, sobre todo, sí es muy fácil que repruebes. O sea, el hecho de asistir, tal vez no es la materia más complicada. Sí. Pero con estar ahí la pasas, ¿no? Sí, en muchas materias yo creo que sí, ¿eh? O sea, el hecho de mínimo estar, este, pues prestando atención, este, entregando cosas y así, pues te ayuda. Y yo, este, de pronto veo que muchos compañeros, este, como que sueltan la materia, ¿no? Y ya. Y prefieren decirle vayas. ¿Cómo tú no darte por vencido? Pues dijiste, ya dijiste, matemáticas o químicas no se me hacen tan fácil. ¿Cómo encontrar ese extra para sacar esas materias? Porque justo, me imagino que debe de haber un punto en donde hay frustración. Sí, no, totalmente. Pues, pues yo creo que es no dejar de ver el objetivo, en este caso de terminar la carrera, ¿no? Es una carrera que me gusta, es una carrera que elegí. Y, pues, si bien es complicada, pues no quito como el dedo del renglón ahí de, pues, de pasarla y continuar con las que venga, ¿no? Ok. Este, sí, como dices, totalmente, hay mucha frustración de repente con algunas materias. Pero, pero es lo que te decía hace rato, este, también he visto que muchos compañeros, pues, al final, al final de todo ya se preocupan por la materia y se pueden estudiar y las pasan, ¿no? Ok. Sí, sí, sacan el extra. Sí, sí, sí. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo percibes a los profesores? Dirías que hay más buenos que malos, más malos que buenos, más o menos como... Digo, vi el audio que te mandó tu profesora. Ah, sí, justo. Que, digo, es un bonito comentario. No es algo que creo que a la mayoría les pase. Lo que pasa es que, mira, te voy a contar qué pasó ahí con esa profesora. Sí, porque, o sea, viéndolo desde afuera, yo creo que alguien que no te conoce tal vez hasta pensaría que podría ser fingido, ¿no? O montado. Ajá, sí, sí, sí. No, no, no de mi parte, pero de alguien más. Sí, sí, sí. No, mira, lo que pasa es que con esa maestra, bueno, yo milito con Morena y me dedico a la parte política. Entonces, la maestra, no, totalmente nada en pro de la cuarta transformación y nada. Y era muy crítica. O sea, sí, entonces, este, ella me da una materia que se llama Relaciones Laborales. Y, pues, ahí tocamos muchos temas de la agenda pública y debatíamos, ¿no? O sea, ella daba datos o mencionaba ciertas cosas, este, que no estaban bien. Y, pues, yo también, este, le decía, no, pues, es que sí están bien por esto, ¿no? Un ejemplo, debatíamos sobre lo de Jóvenes Construyendo el Futuro. En donde, pues, se cree que se les da un dinero por no hacer absolutamente nada, ¿no? Y que son ninis que no merecen tener un ingreso. Sin embargo, lo que yo argumentaba de pronto era que sí hacen algo para recibir esa remuneración, que es recibir una capacitación en alguna empresa o en algún centro de trabajo. Y de esa manera es que ellos, este, perciben eso. O sea, no se les da así solamente porque sí. Sí, sí. Entonces, este... La famosa beca de ninis, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Que es la de seis mil y algo, ¿no? Sí, justamente. Pero para recibirla, pues, sí tienes que estar en un centro de trabajo o en una empresa. Entonces, debates como esos teníamos, ¿no? Y... Pero siempre con muchísimo respeto. Sí, no llegando a la hostilidad, ¿no? No, no, no. O a la falta de respeto o de... Estás bien, pendejo, por defender o... Sí, no, yo creo que mis compañeros, este, ya de pronto decían... Ay, este, güey, otra vez, ¿no? Pero, este, sí me gusta mucho como defender esa parte. Y, pues, más que milito ahí, ¿no? Entonces, este... Y aparte, tener una contra... Una idea contraria hace que nada más se enriquezca. No, forzosamente es para ver quién gana. Sí, justamente. Y la verdad es que, pues, ya como... Ella como maestra, la verdad es que es muy buena. Una excelente persona, este... Y que me dejó muchísimo aprendizaje. Entonces, este... Pues, se me hizo como muy... Muy lindo ese mensaje. Y dije, pues, lo voy a subir. Y, este... Y, pues, ya que lo subo y se viralizó muchísimo. Sí, pues, te digo que es algo que... Pues, da gracia, ¿no? Gracias a tus dioses que... Sí. Él bien espantado porque lo iban a reprobar. Pero, en realidad, nada más querían felicitarlo. No, es que había sacado nueve en la materia. Y me puso cero. Y yo... ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! Pues, ¿qué hice? ¿Y no la volviste a ver? O sea, ¿no la has visto desde...? No, porque, este... Entramos en este periodo de vacaciones. Pero, este... Pues, ya. Ahorita que regresemos a la escuela, pues, ya la voy a ir a... A saludar. Por cierto, este... Pues, de hecho, este... Ella vio el video. Entonces, seguramente... Si ve este... Este capítulo, pues, le mandamos un saludo a la... A la profesora Heidi. Un saludo. Profesora Heidi. Hablando un poquito de eso... Vi que... Justo estás en... En este... En esta agenda política, ¿no? Pues, de... Me gusta esa idea de... Que compartes que todo es política. Sí, claro. Porque creo que... Justo mucha gente, en lo personal, más joven. Ajá. Incluso gente grande. Pero creo que... Bueno, ahorita más jóvenes. Tienden a tener esta idea de que... Pues, la política nada más es esto de dar discursos. O como de estar peleando por el poder y así. Ajá. Que tal vez es en parte, pero... Sí, es como la parte más superficial. Ajá. Sí, sí, sí. Porque... Justo tienes un video, ¿no? Donde... Dices que la política está en todas partes. Así es. Y yo creo lo mismo. Creo lo mismo porque... Creo que el hecho de que... Cierta gente... Tenga más acceso a cosas que otras. Pues, ahí hay... Política. El hecho de que no haya luz... En los parques de tu... Eh... En... Ahí... De tu vecindario cercano. Pues, también es política, ¿no? Sí. El hecho de que... Haya becas de más ingreso o de menos ingreso. También es política. Nada más que... A veces no nos damos el tiempo como de... Verlo de esa manera. Porque tendemos a creer que la política es aburrida. Pues, así como lo comentas. Todo... Todo en absoluto es político y... Y nada nos es ajeno. Sí, claro. Nos movemos en transporte público. Requerimos de servicios. Incluso... El que tengamos o no un trabajo... Conlleva decisiones políticas. Todo. Todo, todo absolutamente está... Relacionado a la política. Claro. Y... Pues, como comentabas, ¿no? Ya la parte de las elecciones... Y el poder y todo... Ya es como la parte... Más superficial. Pero yo... Veo a la política como... Esta... Herramienta... De poder... Llevar las cosas a la gente. ¿Y qué son las cosas? Pues... Garantizar sus derechos... Este... Garantizar educación... Garantizar derecho al deporte... Garantizar... Salud. Salud... Eh... Son muchísimas cosas que... Por ejemplo... En el discurso... Pues es... Es como bonito, ¿no? Decir este... Garantizamos los derechos... Pero... ¿Qué... ¿Qué significa garantizar los derechos? O sea que... Si yo... Tengo el derecho a la cultura... Pero en mi... Pero donde yo vivo... No hay donde yo pueda ejercer ese derecho... Pues... Pues no hay una garantía de que yo pueda ejercer ese derecho, ¿no? Sí, o sea puede existir... Pero no quiere decir que se cumpla. Entonces yo creo que la política... Eh... Es justamente... Garantizar... Esos derechos. Ok. Eh... Si... Si queremos llevar educación... Eh... Ver la manera de... De brindar la educación... Si queremos deporte... Poner centros donde se pueda desarrollar deporte y cosas así. Ok. Digo... Eh... Tengo aquí anotado... Eh... Porque son mis notas, ¿eh? ¿No crees que estoy siguiendo mensajes o algo así? No, no te preocupes. Que eres presidente de la Fundación Juventud Solidaria, ¿no? Sí, soy presidente de la Fundación Juventud Solidaria. ¿Cómo se dice eso? Ah, pues... Eh... Esa es una parte que me gusta mucho, la parte altruista. Uh-huh. Y... Justamente... Es la parte en la que yo creo que... Uno puede hacer acciones... Sin nada... Sin esperar nada a cambio. Ok. Y eso es lo que hacemos en la Fundación. Eh... Hemos tenido programas en donde donamos ropa... Eh... Hemos tenido programas en donde tenemos, este... Servicios alimenticios, donde, por ejemplo, un paquete de cárnicos se les daba como en 230 pesos. Pero eran como 5 kilos de carne. Ok. Eh... 5 kilos de fruta como en 80 pesos, algo así. Y... Eso es lo que cuesta a veces un kilo, por ejemplo, en la carne. Sí, justamente. Eso, este... Tenemos un programa de becas de Comipems. En donde... ¿Con boca? Sí. En donde justamente... Nosotros tenemos... Eh... Bueno, nosotros creemos... Uh-huh. Que muchos jóvenes no están bien orientados. Entonces, si nosotros... La mayoría. Sí. Entonces, si nosotros les podemos orientar... En mínimo, cómo... Cómo poner tus opciones... Eh... Cuánto pide cada opción. Uh-huh. Y orientarlos en toda esa cuestión. Hay muchos chavos que... Si bien ya lo saben, hay otros que no. Entonces, a ellos tratamos de brindarles esa información. Uh-huh. Y el programa de beca es este... Tenemos ahorita a dos chavos que... Pusieron mal sus datos el... El año pasado. El año antepasado. El año pasado les ayudamos a... Los orientamos con esta... Con esta parte de... De las opciones que tienen que meter. Sí, que es en orden de aciertos. Que es en orden de aciertos. Toda esta cuestión. Y, pues, como son chavos de... De bajos recursos... Eh... Pues, los apoyamos ahí con esta parte de... Del pago de ese examen. Ok. Sí. Eh... Es... Es una parte que me gusta hacer. Uh-huh. Y que... Si bien está relacionado a lo político... Pues, es una parte que he buscado... Que realmente sea... Eh... En pro de la gente. Sí, claro. Porque al final se supone que... Toda decisión política debería de... Tener como resultado... El impacto en la gente hacia algo positivo, ¿no? Sí, totalmente. Que es, este... Un poco del camino que estás llevando. Pero lo que... Quería que me platicaras era... ¿Cómo llegaste a ser presidente? O sea, ¿cómo llegó esa propuesta? En general... Hace rato me platicabas que empezaste con lo del... El desmadre del poli... Cuando estábamos... Antes. Que fue que tu papá te dijo que fueras a ver. Sí, sí, sí. Pero ya este último acercamiento... Eh... ¿Cómo se fue dando? Porque digo... Justo... Tú lo dices... Algunos me dicen que estoy en Administración Industrial... Y que... Que tiene que ver con la política, ¿no? Tiene que ver con la política, sí, totalmente. Entonces, me imagino que hubo... Un pequeño paso para... Para dar pie hacia... Hacia empezar a este camino... Y adentrarte un poco más. Ajá. Pues, mira... Yo comienzo... En... En los movimientos estudiantiles en 2014... Ajá. Cuando el movimiento del Politécnico... Busca destituir a Yolo Sochit... Por... Eh... Esta parte de los cambios... Los cambios a los planes de estudio... Ajá. Eh... Yo de inicio... No estaba muy enterado de qué es... Lo que estaba pasando... Como te comentaba hace rato... Mi papá es quien me dice... Oye... Infórmate... Acércate... Ve qué está pasando... Ajá. Me acerco... Y... Llegué a una primera asamblea... En donde me gustó cómo estaban debatiendo... Proponiendo... Y... Viendo el rumbo de... Del movimiento, ¿no? En ese momento... Estábamos en un paro... Ok. Eh... Me empecé a meter en lo de los movimientos estudiantiles... Me gustó... Ajá. Participé... En 2014... Después en 2016... Y en 2018... Eh... Participamos apoyando a los compañeros de la UNAM... Ahí hubo un movimiento porque... Estaba muy fuerte lo de los porros en la UNAM... Ajá. Entonces, este... Pues ahí... Llevamos un contingente del poli... Porque... Últimamente se ha dado mucho en los... En los movimientos estudiantiles... Esta... Esta hermandad entre instituciones... Ajá. Y ese apoyo... Sí que un tiempo se perdió... Sí... Sí que un tiempo se perdió... Y que ahora yo creo que... Sí hay un lazo... Ok. Entonces, este... Bueno, ya... Incluso... Por ahí voy a compartir un video de... De 2018... ¿Tuyo? Sí... Ahí salían las noticias y todo. A ver. Eh... Fue cuando... 2018... Es cuando... Hay un video donde los porros le empiezan a pegar a los... Ajá, sí. A los estudiantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? Ahí en rectoría. En rectoría... Sí, sí, es... De eso estamos hablando. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Y ahí participamos en... En ese movimiento en apoyo a la UNAM. ¿A poco? Sí. Ya después este... Es que digo, 2018... Ya tiene seis años. Ajá. Pero hace seis años estábamos en la prepa, o sea... Sí. Ya estábamos en ese ámbito estudiantil, pues, de... PoliUNAM y... Lo que ves en la universidad. Sí. Pues si quieras o no, empieza como a... A darte alertas de cuando estás en la prepa. Dices, pues yo no quiero eso cuando... Ajá. Cuando está en la universidad, ¿no? Sí, ahí... Ahí se empiezan a... A encender como estas llamas revolucionarias, ¿no? De la juventud. Sí, sí. Entonces, este... Pues... Participé en eso. Y de pronto como que me acercaba a los grupos... A los grupos de jóvenes de Morena. Ok. Nada más que este... Tú. Ajá. Tú te acercaste. Sí, yo. Yo me intentaba acercar. Ajá. Pero este... Al final no regresaba, ¿no? Ok. Ya después, en 2021... Bueno, durante todo ese tiempo he estado inmiscuido en diferentes movimientos estudiantiles, ¿no? Ajá. En 2021... ¿Qué será? Tú estando en la prepa. ¿No? En 2018 o estando en la prepa. Ah, sí. En 2018 estaba en la prepa, en la vocacional. Sí, sí, sí. En 2021 ya estaba en UPIXA. En UPIXA. Ajá. Y ahí este... Surge la Fundación Juventud. Ok. En 2021 surge esta idea de... De comenzar a hacer acciones que pudieran beneficiar a la gente. Y lo que comenzamos a hacer fue gestionar para, no sé, que un bache, que el árbol, que el desasolve para las coladeras. Pero, o sea, ¿quién te recluta a ti para Fundación Juventud? No, nadie. De hecho, la Fundación Juventud la conformamos mi papá, mi hermano y un servidor. Ok. Porque siempre nos ha interesado esta parte altruista. Y mi papá, de hecho, siempre había tenido como esa idea de poner una asociación civil. Ok. Y un día yo llegué y le dije, oye, pues es que quiero hacer esto y así. Quiero poner una fundación. Y ya me dijo así como, ah, cabrón, yo siempre había querido hacer eso, ¿no? O sea, ya era heredado. Sí, pues es un tema más o menos heredado. Sí, sí, sí. Comenzamos a hacer toda esta serie de acciones. Te comento lo de los programas alimenticios, lo de la donación de ropa, de juguetes. Estuvimos con varios programas. Ok. Y al mismo tiempo sí me comencé a inmiscuir más en el tema de Morena. Ok. Entonces ahí estuvimos apoyando casi al mismo tiempo las campañas del Estado de... No, no miento. Fue Durango. Joder. Este... Aguascalientes. Nosotros fuimos ahí en una caravana Aguascalientes. Ok. Y Hidalgo. Hidalgo. Estábamos apoyando ahí. Y ya después un amigo me empieza a inmiscuir como un poquito más en el tema de las juventudes de Morena. Y posteriormente comienzo a trabajar yo con un diputado que se llama Carlos Cervantes Godoy. Ahí fue cuando... O sea, la verdad es que yo cuando fui a platicar con él no iba buscando trabajo. Ok. Este, más bien yo le fui a platicar este... Como de lo que estábamos haciendo y toda esa cuestión. Que todo eso que estaban haciendo era ahí de donde eres. ¿De dónde eres? O sea, en Iztapalapa. En Iztapalapa justamente es donde hemos hecho todo este trabajo territorial, altruista y pues hasta cierto punto político. Sí, porque, bueno, yo conozco Iztapalapa y obviamente como todos tiene sus lados bonitos, sus lados no tan bonitos, sus lados donde se ve que necesita más apoyo. Y si es un lugar que lo ves y necesitas, hay muchas cosas por trabajar aquí, ¿no? En los sentidos que cada quien quiera pensar, ¿no? Y justo vi uno de estos videos tuyos donde tienes la toma de una calle con baches y ya después cuando la fueran a pavimentar, ¿no? O sea, a eso me refiero con... Hay muchos lugares así donde hay cosas que hacer, vaya, ¿no? Me imagino que con este tipo de acciones que son distintas, pero... O sea, no terminas, ¿no? O sea, siempre hay algo por hacer, hay algo por arreglar, hay algo por tener a quien ayudar, ¿no? Lo que pasa es que Iztapalapa es muy grande demográficamente. Hay más de 1.2 millones de habitantes en Iztapalapa y pues es complicado gobernar una alcaldía como Iztapalapa. Sí, sí, sí. En donde ha sido... La verdad es que fue olvidada y Iztapalapa fue una alcaldía donde se enviaba a la gente con más rezago. Ajá. Históricamente. Sí, sí. Entonces, pues siempre careció de servicios. Sí, pues el famoso chiste de... Soy de Iztapalapa, pero la parte que sí tiene agua. Ajá, sí, justo. Entonces, pues durante muchísimos años hubo un rezago para Iztapalapa en cuestión de infraestructura, de servicios, de muchísimas cosas. ¿Tú toda la vida has crecido ahí? Toda la vida crecí en Iztapalapa y me ha tocado ver cómo a partir de 2018 se comenzó a transformar. Porque, pues, se han hecho muchísimos proyectos y se han hecho muchas cosas que realmente han venido a ayudar y a quitar ese estigma de la gente de Iztapalapa. Hicieron un parque ahí de dinosaurios, ¿no? Sí, justamente. Está muy grande ese parque, ¿no? Sí. La vez que pasé por ahí me sorprendió, ¿no? Te voy a mentir. Ese parque es una de las utopías. Ok. Se llama Utopía Mellegualco y justamente es donde están los dinosaurios. Pero, como esa, hay tres utopías. Ok. Y cada una tiene una diferente temática. Por ejemplo, este, pues, te invito, los invito a que vayan al barco Utopía, por ejemplo. Está ahí en Eje 6 y Periférico. Y, pues, es un barco enorme, 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 ahí a la mitad del camellón en donde hay un acuario digital. ¿A poco? Sí, está padrísimo. Entonces, este, por ejemplo, aquí están pasando los pececitos y tú le haces así. Y se ve cómo se mueve el agua. Qué chico. Eh, tiene un museo contra el maltrato infantil. Ok. Y hasta arriba tiene un simulador de navegación. Entonces, este, está buenísimo porque, pues, te pones ahí y vas como, como navegando. Tienes tu timón y todo. Y está, está muy padre. O sea, que son cosas que tú de más chico no, no veías. No, pues, ni nos hubiéramos imaginado que fuéramos a tener ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, te digo, esa es otra, pero, pues, hay otras once, ¿no? En donde cada una tiene algo. No sabía que eran quince. No, trece. Trece, perdón. Eh, por ejemplo, hay una que se hizo al lado del reclusorio Oriente. Al lado del reclusorio Oriente. Ajá. Ahí se recuperó un espacio. Ese sí lo conozco. Ajá. Por un tiktok. Sí. Pero quiero ir. Ve, te lo recomiendo, está buenísimo. Y ahí se hizo un planetario. Ajá. Que se llama Katia Chazaret. Que es este, quien ahorita es muy famosa por todo el trabajo que ha desempeñado, ¿no? En, en esta parte del espacio. Eh. Sí, que hay, ¿cómo me dijo? En el tiktok dice actividades que solo han podido hacer gente privilegiada. Aquí las ponemos al, al acceso de los demás. Eso, justamente eso, así como tal como lo estás diciendo, es lo que yo te comentaba hace rato, de garantizar derechos. Sí, sí, de hacer lo posible. Ajá. Sí, totalmente. O sea, que no tengas que ir hasta el otro lado de la ciudad y pagar. Sí. Por un acceso, por un servicio que aquí puedes tener este de manera gratuita y con calidad, ¿no? Sí, porque también hay un problema si tienes que viajar dos, tres horas para encontrar cosas que deberían estar a tu, a tu alrededor, pues, en tu cercanía. Sí, ahí, por ejemplo, muy cerquita de mi casa está otra que se llama Utopía Olini. Ok. Y ahí, este... ¿Has ido a todas? He ido a casi todas. He ido a casi todas. Ok. Eh, pues, creo que cuando uno habla sobre algo o, este, quiere difundir sobre algo, pues, sí tiene que tener como la noción de lo que está presentando, ¿no? Sí, no, no, puedes decir Vayan y sin tú haber... Sí, ¿no? ¿Qué tal si les digo, no, están bien padres y...? No, me dijeron que hay un simulador, pero quién sabe... Pero quién sabe si lo haya, ¿no? No, sí, están muy padres. Y en esta, por ejemplo, hay una pista de hielo permanente todo el año en donde se practica hockey sobre hielo. Entonces, pues, la gente dice así tal cual. ¿Cuándo chingados íbamos a imaginar que mis hijos iban a practicar este hockey sobre hielo aquí en Iztapalapa, ¿no? Sí, se oye muy irreal. Ajá, sí, totalmente, ¿no? Surreal, ¿no? En Iztapalapa. Pero eso es lo que se vino a transformar, ¿no? O sea, ¿y tú viste este cambio a partir de 2018? Sí, no, totalmente. Ahí, este... Obviamente, Clara Brugada hizo un excelentísimo trabajo. Y ella fue la que impulsó y desarrolló todos estos proyectos. Y entonces, ¿cómo llega la plática con el otro diputado que me dijiste? Ah, con el diputado Carlos Cervantes comenzamos a trabajar en la parte territorial, en donde justamente buscábamos con los vecinos de diferentes colonias que si tenían alguna falta de servicios o alguna falta de infraestructura, que si el bache, que si la luminaria y así. Entonces, nosotros íbamos con la gente y les ayudábamos a gestionar para que eso se reparara. En primera instancia comenzamos a trabajar así. Después hemos trabajado, pues, los temas en los que él me vaya pidiendo que lo apoye, pues lo vamos apoyando. Y ahorita también le generamos contenido ahí para sus redes sociales. Entonces, pues, me ha gustado todo este proceso, me ha gustado toda esta parte de trabajar en el Congreso de la Ciudad de México. Y, pues, aparte es algo bonito que, la verdad, como joven muchas veces no te imaginas que vas a estar como en esos espacios, ¿no? De repente, pues, ahí en el Congreso de la Ciudad escuchando a personas que, si te gusta la política, pues, solamente ves en la tele, ¿no? Sí. Y ya, pues, trabajando acá en esta parte, pues, los saludas, ¿no? Así de, hola, ¿cómo estás? Sí, vi tu video de cuando estás con Claudia, que le vienes una foto. Sí, justo. Sí, sí, sí. Sí, pues, también es como esa parte de la militancia, el estar apoyando, acompañando a las candidatas que nosotros creemos que pueden hacer las cosas posibles, ¿no? Ok. Y, pues, por ejemplo, sí, para la presidencia, obviamente, con la doctora Claudia. Y, pues, la verdad es que no percibo nada del contenido que yo hago en TikTok, pero me gusta mucho difundir sobre Claudia y sobre Clara. O sea, ¿cómo que no percides? Ajá, o sea, es que luego me ponen ahí en los comentarios así como, no, eres un vendido y este, te pagan por este contenido y así, ¿no? Pero, en general, a la gente que se tiende a dedicar a la política, pues, hay un comentario promedio de, ¿no? De, ya te vendiste o ya te compraron o cosas así, ¿no? No, pues, la verdad es que, pues, es contenido que me gusta generar. Que te nace. Que me nace. Ok. Pero, o sea, por ejemplo, ¿qué cosa podrías decir que podrían mejorar o que podrían abarcar mejor en cuanto a tu militancia ahí, por ejemplo? O sea, porque no todo siempre es perfecto. Ajá. ¿Qué cosas podrías decir que podrían mejorar? Este, sí que no, que no todo es color de rosa, vaya. Claro. Porque al final, para mí, desde mi punto, algo que normalmente no pasa y que no va a pasar y que no pasa porque si un político acepta que se equivoca, pues, se lo come en vivo, ¿no? Totalmente. O sea, como que no hay socialmente ese chance de la gente a decir, no, pues, se equivocó, es humano, ¿no? O sea, como que tendemos a creer que no podrían equivocarse, pero, o sea, al final son seres humanos, ¿no? O sea, no son perfectos, obviamente tienen errores y cosas que mejorar. Pero es lo que te digo, o sea, justo siento que públicamente jamás lo aceptarían o lo dirían como tal, pero hablando ya así tras bambalinas, hay cosas que mejorar, ¿no? ¿Qué cosas podrías decir tú? Pues, mira, de inicio el medio suele ser complicado, pero yo creo que la política es bonita. O sea, hay muchas personas que dicen, ¿no? La política es mala, la política es esto, es el otro, ¿no? Pero yo creo que, pues, la política sí es bonita, te lleva a relacionarte, a conocer a muchas personas y, obviamente, en el camino, pues, te vas a encontrar con malos políticos, ¿no? Que desde jóvenes, pues, ya tienen ahí como vicios, como ciertas mañas, cosas así. Sí, claro. Pero es como lo comentaba apenas en un video, ¿no? O sea, no se trata de guiarse en lo que están haciendo ellos, ¿no? Este, pues, más bien guiarse de quienes sí están haciendo las cosas bien y retomar ese tipo de ejemplos, ¿no? Yo sí creo que no nos podemos quedar a este... Obviamente, hay que señalar, pues, eso que se está haciendo mal, pero que yo creo que eso que se está haciendo mal de pronto podría ser el exceso de apertura con ciertos personajes que, pues, lejos de que la militancia lo sienta como parte de este movimiento, lo sienten como, pues, oportunismo, arribismo, cosas así. Ok. Pero de ahí en fuera yo creo que el movimiento en general es fuerte. Hay mucha unidad en muchísimos espacios. Y, pues, es lo que te comentaba, de los que lo están haciendo mal, pues, señalarlo y de quienes lo están haciendo bien, pues, apoyar y replicar y sumar esfuerzos ahí, ¿no? O sea, sí, porque tienes otro video donde explicas que la 4T no es este... ¿Cómo lo dijiste? Estar en la 4T no te hace buen político. Sí. O sea, que eso es algo que también me agradó. Porque a lo que entendí, no sé si lo entendí bien, es de que aunque fuera la 4T o no sé si existiera otra cosa, la 3P, llamemos. Sí, sí, sí. O sea, no, el hecho de pertenecer a cierto partido político automáticamente te hace bueno. Exactamente. Y eso me gustó porque, o sea, lo entendí que no solo decías por el partido al que apoyas, sino que en general, así sea el panel, etcétera, si llegan a sacar un movimiento no por estar en ese movimiento, te vuelves un buen político. O sea, hay cosas más allá que solo decir, pertenezco a tal. Sí, claro. Y ya por eso estoy bien. Eso me agradó. Hay muchas personas que, que pues ya están acá, ¿no? En la 4T. Y este, y lo ven como un logo, ¿no? Piensan que la 4T es hasta como un tema de cliché, ¿no? Así como yo, yo soy, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, no va muchísimo más allá de eso y son cosas que, que pues el presidente ha mencionado mucho, ¿no? Que lo menciona justamente en ese video, que es la parte de la revolución de las conciencias, que es llevar a toda la gente, pues esta conciencia social, esta conciencia de clase, en donde entendamos que podemos vivir en un país mejor sin pasar sobre de otras personas, como la verdad es que se venía haciendo, ¿no? Que, ¿quiénes eran esas otras personas sobre las que se pasaba? Pues el pueblo de México, ¿no? Este, con, con muchísimas cosas que hicieron a lo largo, a lo largo de los años, perdón. Sí, pues es, es esta cuestión, pues, que decíamos hace rato, o sea, las decisiones políticas influyen demasiado en, en el rumbo que alguna vida familiar puede llegar a tener, ¿no? O sea, si de repente le quitas presupuesto a tales proyectos, a lo mejor, por ejemplo, me pasó que tenía una tía que por parte de su trabajo tenía seguro privado y hubo una reforma y ahora su seguro es, este, del IMSS, o sea, es, y tuvimos una situación ahí con un familiar que necesitaba apoyo y, pues, en el IMSS no nos dieron el apoyo que necesitábamos. Y a eso iba, con que a veces una decisión de hay que reducir el presupuesto para este tipo de programas o así, influyen demasiado en el, incluso en, entre la vida y la muerte de alguna persona. Claro, totalmente. Entonces, el, el pensar que, que no es así o que solo se trata de gente que dice cosas por decir o que leyes que, a veces, a veces creemos que los políticos, pues, no son necesarios y, obviamente, yo creo que podemos tener mejores políticos, definitivamente. Sí, totalmente. Pero, a veces, no se trata de quitarlos, ¿sabes? O sea, no, es como que haya que no exista la política como tal porque eso sería un caos que, la verdad, creo que muchas personas no se ponen a pensar cuando dicen, no, pues, es que la política me aburreo, la política no es tan importante. Cuando volvemos a lo mismo, todo es política al final del día, ¿no? Pues, mira, actualmente muchos jóvenes, yo veo que se están dedicando a esta parte de la política que les está llamando la atención estar en diferentes partidos, ¿no? Sin embargo, yo creo que como jóvenes no debemos de perder de vista que la política no es específicamente buscar una diputación, es ser que el regidor, que el concejal, que el alcalde, porque muchas veces nos perdemos en eso. Sí. Y lo comentábamos hace rato, ¿no? Esa es la parte más superficial. Obviamente, uno puede aspirar y si tus aspiraciones son legítimas y es muy válido, ¿no? Que puedas levantar la mano. Pero yo creo que así como lo decía hace rato de que no por pertenecer a la 4T per se significa que vas a ser buen político, también creo que no por ser joven per se ya eres buen político. Ok. Y muchas veces como jóvenes creemos eso y yo creo que, pues ahí a veces, este, mira, no es dejar de levantar la mano y no es dejar de buscar y luchar por los espacios en donde podamos tomar decisiones y en donde podamos, este, tener cargos de elección popular. Ajá. Pero sin olvidar que lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la gente, trabajar con tu comunidad, trabajar con tu colonia, trabajar. Ok. Eh, solamente eso yo creo que es lo que va a permitir que tengas una mayor exposición. Porque yo ahorita te puedo decir, este, oye, este, aprovecha este espacio para decirte que voy a ser este candidato a alcalde de Iztapalapa, ¿no? Pero, este. Y poniéndome en los comentarios, vendido. Y diciéndote, no, pero, y es que, eh, soy la mejor opción porque soy joven y porque quiero hacer bien las cosas y tú escuchas los discursos de muchos jóvenes y se quedan en eso, en el, y puedo hacer las cosas diferentes y soy joven y ya basta de la vieja política. Ajá. Sí, o sea, no está mal. Pero, o sea, más allá de eso, ¿qué estás proponiendo? ¿Qué visión de proyecto para tu comunidad tienes? Eh, si tu visión está alineada con, con la de otros personajes. Sí, sí. Y, y entonces, este, de esa manera yo creo que se construye la política y es una cuestión de, pues sí, de curva de aprendizaje. O sea, yo creo que sí debemos de ir aprendiendo y en su momento, porque la política también es de circunstancias. Sí, claro. Entonces, pues cuando te toque, que estés preparado, ¿no? Para lo que te toque. Sí, sí. Porque si un día te dicen, no, ahora le vas, sí vas de diputado, ¿no? Vas de, de director, ¿no? Sí, pero justo lo que decías, ¿no? De, no de 22 años o 23 años. No, pero podría ser que tengas las herramientas. Hay, hay jóvenes que obviamente tienen la capacidad cañón, ¿no? Ajá. Pero, es lo que te decía, o sea, en el momento en el que te llegues y te dicen, oye, pues te vamos a dar esto y no estás preparado. Ok. Pues como para que, este. Para que aceptar. ¿Qué es lo que estabas buscando, no? Este, o cuál era tu visión, ¿cuáles eran tus ideales? Creo que como jóvenes no debemos de perder nuestros ideales. Creo que eso es algo muy fundamental. Ok. Y no perder este, de vista que lo que hacemos es por la gente y no para nosotros. Ok. Sí, como que justo es una visión que, cuando piensas en los políticos ya viejos, grandes, en general, notas que se va perdiendo, ¿no? Sí, totalmente. Como esa de, esa razón por la que entraste, entre tanto chisme y disputas y todo lo demás, se va perdiendo, ¿no? Ajá. Y al final puede que ya ni recuerdes el por qué entraste a esto y ya solo te dejas llevar por, por el poder. O por el que puedes tener, que eso es, eso es algo que, es obvio que es complicado que no pase, ¿no? O sea, por, pero la idea justo de, que planteas pues, por lo que entendí otra vez, es recordar que al final de estar en este tipo de puestos, es tener, o es brindar la, la ayuda o el apoyo que cierta parte de la población necesita, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo lo veo como que cuando, cuando ya es el momento de tomar un cargo, pues no estás tomando un cargo. O sea, estás tomando un encargo que la gente te está dando. Sí, sí, para mejorar tu situación. Sí, exactamente. Sí. Y creo que no nos debemos de perder en eso. Sí, ¿cómo dirías que sería una buena manera de hacer que la gente se interese más por la política? Le digo, es complicado, teniendo en cuenta. Es muy complicado. Por ejemplo, no sé, redes sociales, este, consolas, ya cualquier cosa. Si antes la atención estaba dispersa, ahora más. Sí. Entonces, es, es difícil, la verdad. Te soy sincero, eh. Yo no me considero. Un sabiondo de la política, pero sé que también no soy el mejor, ni, o sea. O sea, sé que no me vale verga, pero sé que tampoco me importa mucho, la verdad. Sí, sí, sí. Como en ese punto, me veo. Sí, sí, sí. Pero sí considero que hay mucha gente que sí le vale completamente verga y no están ni siquiera un poquito interesados en eso. No, pues es que sí debemos de estar interesados porque. Sí, es que sí, pero es difícil. Ah, es que no, no nos interesa hasta el momento en el que tenemos algo muy, en el que tengamos que estar este, en el que la tengamos muy presente. Vaya, ¿no? Ajá. Pero, pues, es lo que te comentaba hace rato, la política está hasta en el salario que uno percibe. Sí, sí, sí. Entonces, pues, nos debe interesar si el transporte público va a subir, va a bajar, si la movilidad está bien, está mal, si la educación que estamos teniendo va por buen rumbo. Si no, pues, en casi todos los ámbitos debemos de, 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 es que sí es bien complicada la participación y es muy complicado. Es que es muy complicada. Ahí, por ejemplo, yo que tengo el canal en TikTok, este, es como complicado tratar de, de llegar totalmente a los jóvenes. Ajá, pero, pues, yo creo que la manera más fácil es justamente platicándolo como jóvenes, ¿no? O sea. Ok. También hay mucha banda que, que busca explicar la política como de una manera súper rebuscada y. Sí. Y con muchos términos y así. Sí, habría que bajarle a un nivel. Pero, pues, no es bajarle a un nivel, simplemente es platicar las cosas tal cual como las vivimos, ¿no? Y entonces, de esa manera, creo que se puede hacer más digerible. Ok. Sí, a lo que me refería de bajarle a nivel era como de, de nivel en el sentido del lenguaje, o sea. Sí, sí, sí. O sea, que alguien que, por ejemplo, eh, no estudió, no terminó ni siquiera la secundaria. Ajá. Si le hablas con ciertos tecnicismos que, obviamente, por algo existen y porque en un nivel ya político alto, llamémosle, o donde solo hay gente que se mueve en ese medio, pues, obviamente lo van a entender. Pero, pues, esa persona, ¿no? Sí. Y esa persona, de cierta manera, no tiene que ser un experto tampoco, pero tiene que, por lo menos, entender lo que están hablando ese tipo de personas, ¿sabes? Sí. Porque la verdad es que mucha gente a veces hace burla de los, de los debates porque a veces ni siquiera se hablan como de cosas puntuales como tal, sino puros chismes, ¿no? O aquí tengo que una vez tú, hace diez años. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, ¿no? Ajá, pero, o sea, la gente se burla mucho de eso, pero realmente si tuvieran un debate serio durante este tiempo de dos, tres horas y lo tuvieran al nivel que debería de ser, la verdad es que mucha gente tampoco entendería lo que se está platicando, ¿sabes? Entonces, yo creo que es esa parte de hacer un poquito más digerible el lenguaje de la política como tal y adaptarla en este sentido de, pues, ¿sabes qué? Justo a TikToks, ¿sabes? No tiene que ser la información más experta porque obviamente no te vas a volver a un experto mediante videos, pero puedes entender, puedes llegar a asimilar lo que necesitas saber para ya interesarte, o sea, para no decir, ay, no me afecta, no me importa, no, porque no es así, hacer, es nada más dar ese pasito para que todas estas personas que ahorita están muy, muy desinteresadas, le den un chance, le den una oportunidad y darse cuenta que justo si ya... Que se influye en su vida, de alguna manera. Sí, y que si hay un trabajo como sociedad, se pueden lograr buenas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Voy a hacer una pausa porque tengo que reiniciar el audio. ¿Desde que se me olvidó? Tú eres donde llevaría a mi novia el 14 de febrero, si tuviera novia. Magic, eras una vez. El lugar con más magia y encanto inspirado en Disney. Disfruta de deliciosas alitas, papas a la francesa o incluso una pizza planeta. Sí, como la de Toy Story. Hay un minishow en vivo con Mini y Mickey para que tu estancia en este lugar sea inolvidable. No le debes llevar tu cámara y tu mejor outfit para tomarte fotos en sus increíbles spots. Sushi González, el buffet más diverso y delicioso de la Ciudad de México. Por 189 pesos, disfruta de más de 34 rollos diferentes de sushi inspirados en cada estado de la República Mexicana. El buffet también cuenta con sopa tori, yakimeshi y un delicioso postre. Te recomiendo mucho el yakimeshi de suadero. Es el sello de la cata. The Famous Pizza. Disfruta de las pizzas más innovadoras y ricas que están en la ciudad porque te promete que están a otro nivel. Pizza con boneless o con suadero es un poco de lo que puedes encontrar aquí. Además de papas, alitas y muchas cosas más. Lo mejor es que son pizzas hechas en el momento y si eres amante de las pizzas, no te defraudarán. Te dejo las redes de estos lugares en la descripción del video. Encuentra tu nuevo lugar favorito en mi Instagram. Te mando un abrazo. Chao. ¿Y si usas tu Insta o no tanto? No, casi no. Casi no, ¿verdad? Ok. Se me olvida que tengo Insta. ¿Se te olvida? Cada, lo rizo de que como cada tercer día yo creo. ¿A poco? Sí. Esa la semana creo. Sí. Regresamos después de un breve corte técnico. Estábamos salvando el audio. Recuerden que aquí tenemos que hacer respaldo de todo. Si no, luego pasan cosas. Regresando un poquito ahí a Administración Industrial. ¿Qué forma de titulación vas a escoger? ¿Qué forma de titulación? ¿Y cuántas más conoces? Muy buena pregunta. Bueno, la forma de titulación que yo escogí es la de las optativas, que es por línea curricular. Cursamos, es lo que te comentaba hace rato, es una especialidad. Elegimos una especialidad y son tres materias las que llevas. Es una por semestre. Las tienes que cursar así consecutivamente. Ok. Por ejemplo, yo elegí Recursos Humanos. Elegí Recursos Humanos, pero te digo, también está Mercadotecnia, Finanzas, Derecho. Creo que se me está pasando otra, pero no recuerdo bien. Y bueno, esa es una forma de titulación en donde en las tres materias debes de sacar mínimo ocho. Mínimo. Ajá, mínimo. Y pues ya, si las tres las pagas con ocho, esa parte de la titulación pues ya la liberas, ¿no? Está sencillo. Está tranquilo, ¿no? Sí, está tranquilo. Que al final pues son tres semestres, ¿no? Ajá. Pero, ¿a partir de qué semestre la puedes meter así? O esfuerzos, digamos, en sexto, séptimo y octavo. No sé bien exactamente, pero creo que como a partir de quinto o sexto. Algo así. O sea, ahorita ya llevas tú, ¿qué? Dos. Ajá. Sí. Y bueno, esa es una parte de la titulación. La otra parte es este, por tesis. Ok. También te puedes titular con un seminario. Ok. Sí, que es pues como un diplomado, como otro semestre, algo así. Ok. Y pues son las formas de titulación que yo conozco. Creo que sería muy bueno investigar un poquito más sobre ese tema. Sí, porque, bueno, es que cada quien tiene distintas formas, ¿no? Sí. Por ejemplo, sé que en la UNAM, por ejemplo, en una carrera que es historia, nada más existen tres formas de titulación. Ajá. Y, por ejemplo, en diseño gráfico hay como ocho. Entonces, a veces también varía por la carrera. Por la carrera y por el área, ¿no? Y por el área, ajá. Sí. Entonces, pero ahí, digo, no suena a que la forma que tú elegiste se haga tan complicada, pues, ¿no? Pues nada más la cuestión es echarle ganas a esa materia, ¿no? Que, por ejemplo, el semestre pasado la tenía a las siete de la mañana. Entonces, llegaba a las siete de la mañana. Medio despierto. Medio despierto, medio no. Pero, pero sí me gustaba la materia. ¿Pero la sentías un poquito más complicada que las materias normales? Pues no más complicada, más especializada. O sea, sí, sí nos enseñaban, este, cosas ya no tan superficiales, sino, este, la elaboración, por ejemplo, en ese caso, de un plan de carrera, ¿no? Ok. Y es establecer un plan de carrera para un trabajador de una empresa y tú lo vas haciendo desde cero, ¿no? El profesor obviamente te va enseñando ahí toda esa parte teórica. Y, pues, ya, tú vas haciendo esa parte. Ahorita voy a llevar otra. Y la última se llama Auditoría, me parece. Auditoría. Ajá, Auditoría de, pues, de Recursos Humanos, yo creo. Puede ser, suena que deberías decir de eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tu servicio social ya lo hiciste? No, apenas lo voy a hacer. ¿Y cómo lo vas a hacer? Este, pues, la verdad es que pienso hacerlo en donde trabajo. Ok. Hay muchas personas que creo que hacen eso. Entonces, pues, creo que es una buena opción. Sí, ya matas dos pájaros de un tío. Sí, pues, sí, totalmente. Entonces, este, pues, seguramente esa sea mi manera de hacer el servicio social. Y si no, pues, pues, tendría que buscar otra manera. Pero lo más seguro es que lo liberé ahí. Dirías que, del 1 al 10, ¿qué tan exigente es tu materia? O sea, sí dirías, tu materia de tu carrera. O sea, dirías, del 1 al 10, un 7, 8. O sea, porque, bueno, tú trabajas, no sabía que estabas en el equipo americano. Y aparte, pues, las clases, ¿no? O sea, posiciona que, o sea, tienes una agenda muy apretadita. Sí. Pero no sé si justo la carrera te permita como tener ese tiempo de poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Pues, pues yo creo que todo es en medida de cómo vas organizando tus tiempos. Este, obviamente, sí se me complica porque a veces, pues, en lugar de estar haciendo tarea, pues, estoy entrenando, ¿no? O, o tengo que estar trabajando, pues, repartiendo el tiempo en muchas actividades, ¿no? También, este, novia, amigos, ¿no? Dos partes. Pues, todo, ¿no? Todo, todo, todo. La vida social. Sí, sí, sí. Sí, entonces, este, pues, de repente se complica, pero, pues, mira, yo creo que si solamente te dedicas a estudiar la carrera, creo que si bien hay materias complicadas y la carrera sí tiene su grado de complejidad, que tú me preguntabas hace rato un número, pues, yo te diría un ocho. Un ocho. Ajá. Ok. Y si no te dedicas a otra cosa que estudiar, pues, como quiera, yo creo que no es que te la lleves más relax, pero tienes más oportunidad de dedicarle tiempo a las materias. Ok. ¿No? Y como de repasar. Y de repasar y de estudiar y de ir más al día. Sí, estar un poquito más preparado para las clases. Y, por ejemplo, este, pues, no solo yo, hay muchísimos compañeros que también estudian, trabajan, están en alguna otra actividad de este extracurricular. Ajá. Y, pues, la cuestión es organizarte, ¿no? Ir, ir, este, acoplando los tiempos, ir, pues, viendo que todo cuadre, ¿no? Sí, también no. Tratar de no fallar en una cosa o descuidar otra y así, que suele pasar, la verdad es que de pronto entre tantas cosas y es muy complicado que no descuides algo, pero al final creo que siempre, pues, es como llevar ese equilibrio. Sí, o sea, no se trata de, ay, este, estudio de administración industrial, me voy a meter a tal equipo deportivo y la voy a armar así nomás, no importa cómo me organizes, ¿no? O sea, sí hay una planeación al final, ¿no? Para que al final sí tienes estas dos, tres cosas que hacer, pues, que sí te dé tiempo y que no estés más presionado de lo que podrías estar, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues, lo complicado es en la etapa de evaluaciones, que se te juntan, pues, todos los exámenes, trabajos, trabajos en equipo y los entrenamientos, que el trabajo y todo. Sí, sí, de pronto la verdad es que sí, es como de, y se ha viento la toalla, pero nada, este, pues, al final es lo que te comentaba, este, pues, simplemente, pues, vas avanzando, ¿no? Y ya, lo vas sobrellevando. Sí, lo vas sobrellevando. Ajá. ¿Dirías que es costoso? Casi no gastas en la carrera, o sea, muy poco. No, yo no creo que sea costosa, en particular las carreras de Upixa, para estudiarlas ahí, no, para empezar, este, pues, Upixa, fíjate que me he encontrado comentarios en los videos que piensan que es privada. ¿A poco? Ajá, sí, pero bueno, no, Upixa es, este, pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Es pública. Y es pública, lo único que pagas, este, son, son tus donativos, y pues, sí, o sea, hay que hacer los donativos, pero obviamente, como su nombre lo dice, es un donativo, ¿no? Si no quieres, pues, no lo haces. Entonces, y la carrera como tal de administración industrial, de ingeniería y todo eso, no, no siento que conlleve como mucha inversión monetaria, a diferencia de como podría hacer, no sé, otras carreras como, este, odontología o medicina, cosas así, ¿no? Sí, 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 que sí se gastan. A la que gastan, este, en herramientas, ¿no? Para estar utilizando. Sí, 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 y que es constante porque se acaba en cierto equipo y tienes que renovar o cosas así. Yo llevo de que todos los semestres con la misma carpeta y, mira, andamos bien. Y ya casi salgo. Y ya casi salgo. En ese sentido, no, no es costosa, ¿no? Digo, está, está padre porque también he visto varios comentarios como que de, Upixa sienten que es medio fifí, o sea, como que la gente de afuera como que no. ¿A poco? Ajá. Y bueno, yo sí he visto dos o tres que, no sé si la escuela sí está muy bonita o no sé si... Pues la escuela es muy bonita, ¿eh? De hecho, voy a compartir ahí próximamente una anécdota que apenas escuché. Bueno, ya es la segunda vez que la escucho que, así como, como spoiler, que se supone que el pasillo de la escuela está construido con la forma de Quetzalcóatl. Ajá. Entonces, pues, eso es algo como muy interesante. Pero dicen, el chavo que vino a la vez pasó a mi hijo lo mismo. ¿Ah, sí? Pero yo intenté buscar una foto justo y en Google no encontré. Pues, dicen, otra vez, que si pones una vista aérea, sí, sí pareciera. Ok. Ajá. Y apenas escuché algo bien loco porque están los de inducción. Ajá. Y les dan como su recorrido y todo, ¿no? Sí, para que vean cómo está el... Y escuché que un chavo de los que están dando el recorrido dijo incluso algo así como de que el edificio de gobierno está relacionado a la pirámide del sol. Y yo dije, ¡ah, chinga! ¿A poco? Sí, ¿no? O sea, pero más bien ahí me quiero documentar, informar y ya después si es... Si es verdad. Si es verdad, pues ahí ya lo estaremos compartiendo, ¿no? Sí, pues también estaré esperando ese video porque sí... Te digo que yo busqué fotos y no encontré en Google. Ajá. O sea, pero tal vez hasta está mejor pensado que como uno llegaría a pensar, ¿no? Sí, no, la verdad es que las instalaciones son bonitas. La escuela en sí es muy grande. Para hacer una sola escuela es muy grande. Ajá. Tiene, pues, el laboratorio de pesados que es todo un edificio. Ajá. Y es donde están las máquinas. Ahí es donde se hace mucho la parte práctica, no tanto teórica. Ajá. Está el edificio de culturales, que es donde se da el Célex, que es donde está la biblioteca. Abajo hay una como sala de lectura. La biblioteca en sí es, pues, es grande. Yo creo que sí habría que ampliar este... algunos de los títulos. Ok. Pero en sí, yo creo que es una muy buena biblioteca. Ajá. ¿Qué más hay ahí? Ah, pues, está la cafetería también en esa parte del edificio de culturales. Y hay una parte que está como en un hueco y rodeada de cristales. Entonces, esa parte se le conoce como la pecera. Ok. Sí, pero está bonito. Está bonito. Y entonces, ahí es como una parte de mesitas con concreto. Ok. Y ya, pues, ahí te pones a cargar tu teléfono, a hacer tarea. Sí, ahí como que vas a pasar el rato. Ajá, sí, sí, sí. Y también ahí en esa parte de culturales, pues, hay un buen de sillas en donde igual, pues, te pones a hacer tarea, te duermes si no tienes clase. Sí, un descansito. Un descansito. Está el edificio de sociales, que, pues, como su nombre lo dice, casi ahí se imparten puras materias de ciencias sociales y administrativas, ¿no? Sí, sí. Y después está el edificio de... Ojo, otro. O sea, sí se oye que está grandecita. Sí. Y para avanzar de un edificio a otro, pues, sí, también no está tan cerquita. Sí, o sea, no sales y luego lo vas a la... Sí, no, 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 no. Ok. Sí, sí caminas un cachito, ¿no? Pues, está mejor, ¿no? O sea, así ya no te sientes como tan... Sí, pero, por ejemplo, luego si tienes clase en básicas, que es este... El edificio que está más cercano al metrobús Iztacalco. Y luego tienes clase en ingeniería, que es el edificio que está más pegado al metrobús de Upixa. O sea, como de punta a punta. Ajá, o sea, prácticamente por dentro, pues, sí recorres como un cacho, ¿no? Sí, sí está... Sí está largo. Caminando, ponle cinco o siete minutos, yo creo. O sea, sí, pues, sí andas llegando tarde. Sí, 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 sí. Tal vez dos o tres minutos después de esta y ya empezó la otra. Sí, sí, sí. No manches. Entonces, este, pero, pero es muy bonita la escuela, tiene muchísimas áreas verdes, este, pues, tiene el campo de fútbol americano, tiene un gimnasio de pesas, aparte, ahí en ese mismo gimnasio está el gimnasio de duela para los que juegan básquetbol. ¿A poco? Para taekwondo, este, hay un, hay un espacio, hay un salón que es, este, exclusivamente para el baile y ahí es donde se dan talleres de, pues, sí, de baile, de diferentes tipos de bailes, ¿no? Pues, sí, sí, que está grandecita. Sí, sí, sí. La Upixa. La Upixa. La Chupixa, también conocida. Ah, mira, esa no la topaba. También, también muy conocida como la Chupixa. La Chupixa. Dicen que, que la banda le gusta entrarle ahí. Dicen. Cuenta. Cuenta. Rumorea. Cosas que no, no sabremos a ciencia cierta. Pero para... Es una experiencia que no te puedo contar, bro, tienes que vivir. Es bien religioso este pedo ya. Upixa, solo los que estudian ahí lo, lo pueden corroborar. Sí, pues, sí. Para, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿crees que vale la pena estar en el... En el equipo de, de americano? O sea, ¿recomendarías entrar al equipo? A pesar de que, a lo mejor, ponle tú que nunca has practicado americano, pero ya en la universidad te dan ganas de entrar. ¿Lo recomendarías? Totalmente. Es un deporte formativo, de equipo, de compañerismo y donde la neta vas a encontrar a muchísimos compas que te van a durar muchos años de tu vida. Si no es que toda la vida, por lo que he visto en, en personas más grandes, ¿no? Que jugaron del deporte. Ok. Eh, vas a encontrar, pues, la verdad es que muchísimo apoyo en ellos. Y son experiencias que nunca vuelves a vivir. Eh, por ejemplo, yo ahorita, ya esta es justamente mi última temporada. Uh-huh. Porque puedes jugar a fútbol americano estudiantil hasta los 25 cumplidos. ¿No? Yo tengo 24, entonces esta ya es, ¿sí? Te ves más chabuada. Sí. Y, y pues ya esta ya es mi última temporada, entonces, eh, pues fíjate que entre la política, la escuela y muchísimas cosas, me animé porque dije, mira, al final, el siguiente año ya no voy a poder jugar, o sea. Sí, o sea, es la última. Ajá, o sea, lo que no haga en este tiempo, pues ya más adelante, pues ya, no, no lo hiciste, ¿no? No, y aunque lo hagas, digamos, como en un equipo aparte, no está ese sentimiento como de justo estar estudiando en esta institución y estar en un equipo representativo, ¿no? Así es. Si hay una magia detrás de eso. Sí, sí, pues esa es la magia, eso es lo bonito, el representar a tu escuela con tus amigos y, obviamente, siempre siendo competitivos, ¿no? En la liga en donde se encuentra el equipo, hay ligas mejores que otras, pero en donde se encuentre, pues siempre siendo competitivos, ¿no? Y, entonces, tú, sí. No, pues ampliamente, ampliamente, este, aparte, pues es un deporte que como quiera te enseña a pensar y te enseña a formar estrategias, te enseña a levantarte, te enseña a levantarte porque ahí se, se ocupa mucho la filosofía de, a ver, ya la cagué, la siguiente jugada. Sí. Tiraste un pase o tiraste la bola, pues la siguiente jugada, ¿no? O sea, eliminar eso y vamos por la siguiente jugada. O también ocupamos mucho la filosofía de, pues ya si la vas a cagar, este, caga la máximo, ¿no? Y, pues, que es algo que yo creo que aplica en muchos aspectos de la vida, ¿no? Este, pues ya mínimo, este, o sea, el siempre dar lo mejor de ti, ¿no? También en esta parte de dar un segundo esfuerzo, la disciplina que implica, obviamente, el estar yendo a entrenar, el estarte preparando. Sí, la, la, justo la disciplina que vas creando, ¿no? O sea, en cuanto a lo mental y en cuanto a lo físico, ¿no? O sea, porque, pues, es un deporte que requiere de entrenamiento fuerte y que el día del partido, pues, sí, necesita estar bien concentrado, ¿no? O sea, y sacar fuerza a veces desde donde ya no hay. Sí, pues la preparación física es súper importante. Este, a veces muchos lo tomamos a la ligera. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, bueno, en muchos equipos hay muchísimo talento y si los jugadores le invirtieran un poquito más a esa parte física, podrían destacar mucho más, ¿no? Pero a veces, este, creemos que con talento nos va a alcanzar para, para llegar a hacer algo, ¿no? Sí, no, es una idea equivocada, ¿no? Sí, y, y que justamente, pues, también es lo bonito del americano, ¿no? Que, o sea, ese tipo de filosofías que te comento, pues, se aplican ya después a la vida, ¿no? Directamente. Sí, o sea, tu formación que ya tuviste y ya la, la pones en práctica tal vez en otros lados, ¿no? Sí, sí, porque, pues, puedes tener, este, compañeros que, que quieran ahí como que ya te lesiones para que ellos pasen. Eh, pues, tener un coach que, que, que no te caiga bien, ¿no? Sí, que haya roces. Que haya roces o con tus mismos compañeros, pero, pues, ya después en un trabajo, pues, obviamente, no siempre tus compañeros te van a caer bien, no siempre tu jefe te va a caer bien, o cosas así, ¿no? No siempre vas a tener mejor jefe. Sí, exactamente. Entonces, pues, es como ir retomando todo ese tipo de aprendizajes. Y, pues, sí, o sea, por esa parte que te estoy comentando, sí, recomendaría totalmente. Aparte de que, pues, La Ola Verde es un equipo de, de muchísima tradición en el Politécnico. Y, y, pues, que se esperaría que muchos jóvenes estudiantes de, de Aidero Pixa, pues, puedan seguir poniendo en alto ese, ese tipo de equipos. Sí, sí, seguir con, con esa lucha, ¿no? De, de que este equipo, o sea, ya tiene su historia y no es, este, no es cualquier cosa también estar ahí, ¿no? Sí, claro, porque, pues, también muchos chavos que juegan ahí, ya posteriormente juegan en borros blancos, en águilas blancas y así. Es como, como un semillero para, para la liga mayor. Ajá, entonces, pues, que también, este, lo tomen con, con esa seriedad, ¿no? De que pueden ser reclutados por uno de los mejores equipos, eh, estando quizá no en el mejor equipo del instituto. Pero que de ahí los pueden voltear a ver, porque se, están desempeñando un buen papel para jugar allá, ¿no? Sí, o sea, puede ser el principio de grandes cosas, ¿no? Claro, pero, pues, como te decía, ¿no? Dándole, dándole lo mejor a, al equipo. Al equipo, sí, sí. Porque, pues, de esa manera se, se va a ver el talento y el esfuerzo que, que le estás poniendo, ¿no? Sí, el, el amor y la dedicación que, que le estás poniendo en algún momento, si eres constante, te va a, te va a hacer que retorne algo. Sí. Y para finalizar, eh, teniendo en cuenta que a veces parece jornada laboral. Cuando metes horarios por X razón, eh, que hay muy, muy, este, mucha variedad gastronómica afuera de, de ahí, de la U-Pizza. De la U-Pizza. De la U-Pizza. Este, ¿crees que vale la pena estudiar administración industrial ahí en la U-Pizza? Sí, totalmente. Lo recomiendo. Full. Full, totalmente. Ok. Es una escuela bonita, es una carrera bonita. Hay, hay, hay oportunidad de crecimiento y, y pues obviamente, pues no solamente es el estudiar ahí, ¿no? Este, es el, el cómo vas a desempeñar las cosas ya cuando salgas al campo laboral, ¿no? O sea, cómo vas a demostrar que, que sabes que estudiaste en esa institución, ¿no? Es como, yo siento que es como devolverle al instituto lo que te dio, ¿no? Ya en el campo laboral que, justamente, ese es nuestro lema, ¿no? Llevar y poner la técnica al servicio de la patria. Ajá. Entonces, este, pues, creo que eso es como parte de lo que nos representa como Politécnicos. Todo lo que se nos brindó. Ajá. Eh, y que sí recomiendo muchísimo, no solamente estudiar Administración Industrial, sino estudiar en UPIXA y en el Politécnico. Ok. Pues, todo eso que se nos brinda, después, darlo, ¿no? A, a cualquier espacio en donde nos encontremos en sector público, privado, en donde, donde querramos estar, ¿no? Sí, sí, es como una manera de, de, de honrar o de defender. Claro. Tu preparación. Sí. Es haciéndolo bien en, no importa el sector en el que te desempeñas, ¿no? O sea, es de que yo salí de aquí y soy un chingón, ¿no? Y porque tuve una buena preparación y lo demuestro en mi día a día en el trabajo. Sí, totalmente. Yo creo que eso es algo que, que podríamos conservar y seguir este, seguirlo llevando a cabo a través de las generaciones. Pues, es, es bonito, digo, hay veces en las que, justo por alguna cosilla o algún defecto de la escuela o de la administración, a veces la gente como que no queda tan encantado con la institución, pero no es tu caso. Pues, pues, obviamente hay malos maestros, hay, o sea, es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, también hay que señalarlo, si hay maestros, este, pues, que no le saben mucho a la materia o, o que no les interesa la materia o no les interesa que nosotros aprendamos, ¿no? O sea, o sea, hasta cierto punto tienen un interés particular en, pues, en cubrir algunas horas en o así sea la escuela y. Sí, sí, sí. Pero, pues, también hay muchos buenos profes, ¿no? O sea, también es como tú lo sepas escoger, o sea, porque también, pues, hay una variedad de maestros en las que, en el grupo Upixa, por ejemplo, se da mucho de pedir referencias, ¿no? Y, oigan, este, ¿cómo ven este profe y así? Sí, sí, este profe y no, ya, voy a leer. Ajá, entonces, obviamente, si tú escoges a los profes que te dicen, no, pues, este profe no viene, no da clase y así, pues, sabes que posiblemente vas a pasar la materia, pero también, sabes, y te detienes a la consecuencia de que no vas a aprender de esa materia, ¿no? Sí, ahí está el riesgo, ¿no? Ajá, y ya, y muchos, este, pues, ya viendo eso, critican, ¿no? Así, ¿no? Como, no, este profe no viene, pues, sí, pero tú lo elegiste, ¿no? También hay profes de la misma materia que, pues, quizás su referencia no era tan buena, era más como de, no, este profe es cabrón, pero vas a aprender y así, ¿no? Sí, vas a sufrir, pero vas a aprender. Y eliges no meterlo, ¿no? Entonces, este, pues, es como también decisión de cada quien el, la perspectiva que se va generando, ¿no? Obviamente, este, pues, a veces, eh, bueno, yo creo que siempre deberíamos elegir a los mejores profes, ¿no? Idealmente, ¿no? Idealmente, ¿no? Pero, pues, obviamente, ahí de repente embarqueas uno que otro, ¿no? Yo no sé qué dices, este, no creo que me sirva para nada. Sí, no, pero, 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 pues, tampoco es caer en el todos barcos, ¿no? Sí, entre el extremo, ¿no? Sí, no, 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 hay muy, hay muy buenos, hay muy buenos profes y a los cuales se les puede aprender muchísimo en muchas materias. Y, este, justo por esto, esta cuestión de, de sentirte dichoso y orgulloso, ¿no? De pertenecer a esta comunidad. Sí, pues, es que creo que el poli te genera mucho ese sentido de identidad. Ok. Y, entonces, este, pues, bueno, yo desde la vocacional. Sí, y a través. Hasta ahora, ya que estoy en mi último año de la carrera, pues, pues, sí le tengo mucho cariño, mucho aprecio y siento que, que, que me ha dado muchísimo el politécnico, ¿no? Entonces, este, pero, o sea, al mismo tiempo el mismo politécnico genera ese sentido de pertenencia hacia, hacia la comunidad. Ok. Porque los mismos maestros de pronto te dejan investigar este, como la historia del escudo, la historia de, del burrito, de los colores y toda esta cuestión. Entonces, pues, es algo que vayas, que va haciendo que te intereses, ¿no? Por, por tu institución y que le vayas teniendo cierto aprecio. Sí, generas un vínculo al final. Cuando conoces la historia de algo, de alguien, es imposible que no ciertas, no sientas un tipo de vínculo de decir, no, no, obviamente no, por eso. O a veces sí, la gente que hiper mama al poli. Sí, sí, sí. Pero, o sea, puedes generar ese de, ah, no, pues, no tenía idea de esta historia, no tenía idea de que habían pasado tantas cosas para que esta escuela se construyera o para que cambiara este plan de estudio. Cuando, como, cuando lo vas viendo, pues, dices, pues, es bonito, ¿no? Es saber que ahorita estamos en el resultado de ciertas peleas, de ciertos paros, de ciertos profesores, etcétera, ¿no? Al final, mientras más te empapas de la historia, dices, qué chido, qué chido saber que ahorita me tocó a mí en este momento. Sí. Sí, y que formas parte, ¿no?, de esa institución, como puede ser de, pues, de la UNAM, de... De la UAM. De la UAM y de muchas, ¿no? Pero yo he observado que... Que en la UAM y en la... bueno, en la UNAM sí, pero en otras escuelas no hay como tanto ese arraigo a su institución, ¿no? Ah, no. Y, pues, yo creo que debería de... Yo creo que es bueno que sí lo haya, ¿no? Y cada institución debería de implementarlo. Sí, buscar que se fomente un poquito más, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, poniéndolo a nivel prepa, pues, la gente a veces hasta se desanima, ¿no?, de un bacho o algo así. Me tocó conocer a una profesora que daba clases ahí. Ella me platicaba, pues, es que nosotros tenemos una tarea muy difícil porque muchos de nuestros estudiantes... No querían estar... No se tienen con esa desilusión de no haberse quedado en la UAM o el poli. Entonces, justo es poniéndolo en otras universidades. Es buscar eso, ¿no? De que, bueno, a lo mejor no era tu primera opción, pero eso no significa que estar aquí sea lo peor del mundo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden rescatar de aquí. Y no te sientas mal, ¿no? O sea, no es como que la lástima que deberían de... que a veces ves en la cara de las personas, ¿no? De carnal, o sea, no era tu primera opción, pero no pasa nada. O sea, tranquilo. Sí, o sea, al final este... pues, en donde estés, ¿no? Es buscar desempeñar tu mejor papel como estudiante en donde estés, ¿no? Hay, pues, también en el poli alumnos buenos, alumnos malos. Sí, claro. Y en todas las instituciones, ¿no? Hay alumnos buenos y alumnos malos, pero... Pues, justamente, los alumnos sí son también quienes construyen a la misma institución, ¿no? Sí. Es que es curioso, ¿no? Como eso de que justo a veces un güey te dice... No, pues yo estudié en tal. En el poli, ¿no? Pero realmente su estancia ahí parecía como fantasma, ¿no? O sea, realmente no conocía ni la escuela. Este, su paso ahí fue muy fugaz, estuvo seis meses. O sea, también no toda la gente que estudia ahí es... Un alumno destacado a veces, ¿no? O un ejemplo a seguir. Pues, sí. Con eso, creo que podemos terminar el episodio de hoy. Muchísimas gracias a ti. No, muchísimas gracias a ti, amigo. De verdad, encantado de haber venido. Me gustó muchísimo tu estudio. Gracias. Hace rato estábamos platicando de que... Este... Tú dices ahí las ideas para... Para poner las imágenes y todo eso. Para los dibujitos. Para los dibujitos. Sí. Está bastante padre. Y, pues, me... Desde el principio me llamó mucho la atención y me interesó justamente cómo, cómo, este... Das el espacio para que se conozca sobre las diferentes carreras, cómo se vive la situación en diferentes escuelas. Y, como lo comentaste desde el principio, ¿no? Pues, sin ninguna censura, sin... Sin ningún tipo de traba. Sí. Entonces, este... Pues, también, amigo, felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Me gusta mucho. Gracias. Y no solamente a mí. Por lo que veo, este... En tu YouTube, en tus redes sociales, pues... Pues, también, este... A muchísima gente le gusta tu contenido. Entonces, pues... Muchas felicidades, amigo. No, muchísimas gracias. Te agradezco porque sé que... No vives aquí al lado. Y, de verdad, de hecho, cuando... Me dijiste que sí. Y luego pasaron los dos días, tres, que no contestaste. Dije... O sea, sí me agoté un poquito en el sentido de que dije... Ah, no, ya nos armó. Y cuando me mandé ese mensaje de que sí. Dije, no, pues, de una vez porque... Sí. Justo sabía que ibas a entrar a la escuela. Y luego ya iba a ser un poquito más complicado. Y... No, fíjate. Yo sí lo tenía contemplado, ¿eh? Nada más que... De pronto dije, déjale, confirmo. Y dije, no le contesté. Sí, yo también dije... Milagro. Milagro porque a veces... O sea, como a todos, se nos olvida. Sí, sí, sí. Pero pues dices, ya pasaron cuatro días. A lo mejor ya no se va a armar, ¿no? Cuando me preguntaste si estaba bien. Sí, sí, sí. Yo dije, pues, sí, sí. Y justo cuando vi tu contenido que aparte de... ...hacer cosas relacionadas a la escuela o a tu carrera... ...también como este intento por que la gente se interese más en la política... ...pues también creo que es de respetarse y de compartir, pues... ...porque al final, yo en lo personal no conozco tantos creadores que hablen sobre política. Que sean estudiantes, vaya. Y si hay, pues a lo mejor lo hacen de una forma mala porque no conozco muchos. Pero justo impulsar el que la gente se vaya empapando un poquito. Te digo, no volverse expertos, pero entender que al final es un... ...la política es un mundo que debería de estar más... ...que debería de tener más apoyo, más enfoque sobre los jóvenes que en general. Porque pues al final los... ...con todo respeto. Ya los señores grandes, pues ya vivieron su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero necesitamos tener en cuenta que el camino que estamos construyendo ahorita... ...va a ser el resultado para la gente que viene... ...y para que nosotros tengamos una mejor vejez, ¿no? Una mejor calidad en nuestros años ya de grande. Y eso se empieza por ahorita. Sí, pues desde ahorita hay que empezar a... ...a luchar y... ...a buscar todas las maneras, ¿no? De seguir viendo cómo podemos beneficiar a... ...a la comunidad actual y a las futuras generaciones. Es como bien lo estabas comentando. Sí, y de hecho... ...te seamos la mejor de las suertes. Creo que te está yendo bien. Muchas gracias, amigo. Te puede ir mejor, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Y a todos los que vieron este episodio, muchísimas gracias. Recuerden que... ...siempre se puede dejar huella sin pisotear a los demás. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Ay, cabrón. Ya andamos como... Como... Como dos horas. Como dos horas. Como dos horas, amigo. Pero no sentí que fuera tanta. No, la verdad. Súper amena la plática contigo. Gracias.